Y ahora, chicos, que le acabo de dar a grabar para YouTube Estamos ante lo que posiblemente podría ser el final de este juego Quiero anunciar a todos los que estéis aquí que ya tenemos Digamos que ya tenemos elegido cuál es el siguiente juego al cual vamos a jugar Y el siguiente juego al cual vamos a jugar va a ser el The Witcher 3 Nunca lo he jugado, va a ser la primera vez que voy a poder jugarlo con vosotros Vamos a ver ese mundo abierto que dicen que es tan espectacular Fue juego del año, por lo tanto tengo muchas ganas de poder disfrutar de ese videojuego junto a vosotros Así que le doy a jugar del tirón y a ver cómo nos sorprende el posible final del Mafia 2 Ya he comentado y ya hemos estado comentando a lo largo de este juego Qué me ha estado pareciendo el Mafia y no me quiero, por supuesto, no me quiero súper repetir acerca de este juego Este juego yo creo que su punto fuerte o el punto más fuerte del mismo es precisamente el... Lo diré, es precisamente el modo historia, ¿vale? Yo creo que le pusieron, que le quisieron poner este mundo abierto Que quizá en el momento de su salida fue una muy buena idea Pero que a mí no me ha terminado de convencer De hecho a mí, sinceramente, no me ha gustado, yo creo, digamos que la jugabilidad de este juego en cuanto al mundo abierto Pero, como digo, pues al final de todo os diré mi opinión acerca del mismo Comenzamos el capítulo número 13 Fue de Hanks, Algaro, fue de Hanks Huir del dragón Bueno, se viene Se viene, chicos Recordad Ni siquiera vas a darme propina ¿Propina? ¿Quieres propina? Que ahora estamos vendiendo droja Y ya sabéis que el tema de vender droja Solo lárgate de una puta vez Como que no es bueno Hola, dios de la guerra ¿Hay sitio para tres? Pero bueno, ¿cómo que sí hay sitio para tres? ¿Cómo que sí hay sitio para tres? A ver, tenemos que ir... Hola ¿Qué tal? Oye, mirad Aquí hay una cama ¿Vale? Y aquí estás tú Así como el que no quiere la cosa Podemos... Podemos estar entre tú y la cama Podríamos... ¿No? Vale, pues, chicos, no quiere A ver, hay alguien... Hay alguien en la ducha, ¿verdad? Han dicho que hay alguien en la ducha Yo también quiero meterme una ducha ¡Uepa! Hola A ver A ver, no... Perdón que sea yo quien te lo diga, ¿vale? Está bien que te estés metiendo una ducha Pero claro, metiéndote una ducha Con tacones y medias Y guantes No sé Si es lo mejor Así como el que no quiere la cosa No quiero ser yo quien te ahogue tu fiesta Así que te voy a cerrar la puerta ¿Vale? Te voy a cerrar la puerta Y esta también te la cierro Venga Sigue disfrutando Vale, aquí hay otra puerta más La cual no podemos entrar Por lo tanto, tiene que estar el primo Fuerte y flojo ¿Quién llama ahora? Burdel de Bárbaro Si tiene lana le enviamos fulanas Vito Soy Henry Tenemos un problema ¿De qué clase? Eddie ha venido a verme Falcone se ha enterado Y ha enviado a Eddie por su parte ¿Cuánto? 60.000 Joder, ¿tanto? ¿Qué vamos a hacer? No sé No queda suficiente ni para pagarle a Bruno Quedamos en el parque No quiero hablar de esto por teléfono Vale Y ahora no tienen dinero para pagarle Joe, hay que irse Ahora le vamos a deber dinero absolutamente A un montón de gente Y todo el dinero que vamos a deber Van a venir a por mí Bueno, es que esto No sé si puede salir peor esto, eh No sé si esto puede salir peor de lo que está saliendo Vámonos rápidamente Chicos, recordad Para que no estuviera en el capítulo anterior Quiero que sepáis De que lo que pasó Es que le pedimos dinero Para poder hacer un negocio Le pedimos dinero a un prestamista mafioso Ese prestamista mafioso Al cual le pedimos dinero Nos obligó a devolverle el dinero Con muchos intereses ¿Vale? Con muchos intereses De hecho, creo que eran Nos dejó 35.000 Y le teníamos que devolver ¿Cuánto era? Como 60.000 O una cosa así ¿Vale? Por lo tanto Lo vamos a tener complicado Pero tenemos que hacerlo Porque ya le hemos prometido Que tendremos que hacerlo Ahora nos acaban de llamar Que le tenemos que pagar a él Y que no nos queda dinero Para pagar a él Por lo tanto Nos lo estamos gastando Estamos malgastando el dinero Y ya habéis visto En qué ¿Vale? Ya habéis visto En qué lo hemos malgastado En señoritas de compañía En un poquito de alcohol Y lo que viene siendo Un poquito de desperdicio ¿Vale? Y dirás David Pero bueno Todo es necesario En esta vida Es cierto Es cierto Hay que divertirse Hay que disfrutar De la vida un poquito Pero como podéis estar observando Cuando el dinero No es tuyo Cuando el dinero Te lo ha dado un prestamista El cual te quiere sacar Los órganos Para Poder Digamos que Pagarle Pues yo le pagaría Antes de nada Por supuesto Vamos a entrar al taller Vamos a arreglar el coche Y por qué no Vamos a modificar Este cochecito Este descapotable Que para mí Es uno de mis coches favoritos Vale Vamos a 100 pavos Reparar el coche La verdad es que no tenemos No tenemos mucha pasta La matrícula Pintura de diseño exclusivo Repinta con un diseño exclusivo Pero bueno ¿Esto qué es? Diseño personalizado Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno ¿Quieres ruedas nuevas? Bueno, bueno, bueno Nos hemos quedado sin pasta Pero ha merecido Cada maldito centavo No me digáis que no No me digáis que no Ha merecido la pena Cada maldito centavo Que nos acabamos de dejar Oye, ¿qué te pasa en el cuello, primo? Tiene el cuello regular Por cierto, mejorar el coche Hola, Agustín Bienvenido Mejorar el coche En el tema del motor Cuesta como 700 pavos Y ahora mismo tenemos Efectivamente Tenemos 65 ¿Vale? Así que, pues, bueno Tendremos que ahorrar Porque este deportivo Me mola en exceso Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira que guapo Mira que guapo Está duro el Joe ¿Hacho Joe se ha muerto o algo? Está realmente fatídico, eh Está fatídico Henry está distinto Tiene un auténtico ¿Qué coño se está pasando? ¿Qué mierda? Es Henry ¿Qué le están haciendo? ¿Qué coño le están pegados? ¡Hostias! ¡Acuchillazo limpio! ¡No! ¡No me jodas! ¡Cúbreme, Vito No querría ponerme a malas contigo ¡Estás muerto, joder! ¡Soy el mejor! ¡Hostias! ¿Quién coño es capaz de algo así? ¡Esos cabrones están enfermos! ¡Mierda! ¿Quién coño hace algo así? ¡Han sido los prestamistas! ¿Tú quién crees? ¡No! ¡Han sido los de la droga, ¿verdad? ¡Esos eran los que nos vendieron la droga! ¡Mira, Vito! ¡Joder! ¡Es increíble! ¡La pasta! ¡Wow! ¡Son los chinos! ¡Que son los que nos vendieron la droga! ¡Dios mío! ¡Vamos de aquí! ¡Ya se ocuparán de Henry! ¡Dios mío! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Es el viejo que nos vendió la droga! ¡Wow! Con todos los modos que hay de matar a... Espérate, espérate, espérate ¿Habéis visto que lo han matado, gente? ¿A cuchillazos? En plan, simplemente cortándolo Estos cerdos están pirados Estos cerdos están pirados Escúchame, ¿pero qué le pasa? ¿Qué le pasa a los chinos, tío? Estás demasiado cerca Ah, vale Tenemos que perseguirlo Porque nos va a llevar a su guarida Ok Mientras se retortiene el suelo Ha sido bastante dura esa parte, la verdad Pero la cosa es Vale Ya lo pillo Ven, prométeme que no va a salir ¿Por qué? Hay que actuar con inteligencia Los chinos lo han matado O sea, esto no lo he terminado de pillar Con respecto al lore del juego ¿Le debían pasta? Se supone que ya le pagaron todo Cuando le compraron la droga O sea, no entiendo muy bien ¿Por qué los chinos han decidido Partirlo en trocitos Cortarlo A nuestro colega? A no ser que No sé El dinero que le dieron Que le dieron Que él le dio Que no sé ni hablar No era el suficiente Puede tener asociación con otra banda Tal vez lo estafaron Es que claro Podría ser cualquiera de las posibilidades Que estéis diciendo Supongo yo que el juego todavía No nos lo ha comentado No nos lo ha dicho Así que tendremos que Seguir investigando A ver el porqué Porque claro Si han hecho Con nosotros Han hecho un trueque Vamos a decirlo de esta forma Si con nosotros Han hecho negocio No tiene ningún tipo de sentido Que ahora por la cara Hayan decidido Cortarlo en cachitos ¿Sabes? Mejor no hacerse paja mentales Pero ¿Y lo que mola? Álvaro ¿Y lo que mola sacar conclusiones De si realmente Lo han matado? ¿O por cuál es el motivo Que lo hayan matado? Eso a mí me mola Eso a mí me mola Vale Entra aquí Y entra la policía También en China Porque A ver Dame un segundo Chicos A ver Quiero ver que todo esté bien Vale Sí Acaban de entrar Aquí Un conductor A la fuga No No me persigas ahora Puta policía de mierda Vale Justo cuando hemos llegado Menos mal Sabemos dónde encontrarlo Vamos a entrar a matarlo Antes de que desaparezca Con el dinero Necesitamos más potencia de fuego Podemos ir a ver a Harry O matar a esos cabrones Ahora mismo Decide tú Matarlos Ya O sea Matarlos Pero en este preciso momento Hola ¿Qué tal? Te salvó la cinemática Es lo que hay Buah Cómo vamos a reventarles la cabeza Esto va a ser increíble Toma tu puta Cuota de socios Así se hace yo Así se hace yo Joder Joder Joe Mira lo que has hecho Y aquí estamos ¿Por qué no has tocado el puto gol? Jajaja Hay que matar a los chinos ¿Eh? ¿Puedes caminar? Se va No Se me apaga Se me acaba de apagar El mando Me acabo de quedar sin batería La madre que me parió O sea El restaurante Mola porque tiene destrucción Tiene destrucción en tiempo real ¿Vale? Ostia Me acaban de poner hasta arriba Vale Perfecto Mira cómo se va destruyendo en tiempo real Eso me fascina Me fascina de los juegos Vale Tenemos Incluso los murales Wow Cómprate un mando nuevo Anda Álvaro El mando no es O sea Lo que yo cambio son las baterías Vamos cabroncetes Vamos 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 Espérate que voy a recoger munición Al tipo de las escaleras ¿Dónde coño salen todos? Eh Que estoy aquí Que estoy aquí Que acabo Vitor Mátalos a todos No dejes a ninguno Vale No dejaré a ninguno No te preocupes Mira la destrucción en tiempo real Esto sí que me mola De la jugabilidad de este juego Buah Que se vaya destruyendo el escenario A medida de que vamos avanzando Me parece un acierto legendario Tío Hola Dios Perdón Es que te tenía que matar Vale ¿Estás bien? Casi no balas Venga Vito Subamos Tío yo ya estoy aquí arriba ¿Qué tengo que subir? Para el otro lado ¿Verdad? Mira que guapa la destrucción Con poca broma Tío Me está gustando mucho Esta parte de los chinos Eh Eh ¿Dónde es? ¿Dónde es chicos? Hola Coño Me parto las rodillas Hola ¿Cómo estáis? Recogemos escopeta Perfecto ¿Estáis bien? Simplemente vengo Vengo a comprobar De que estéis bien ¿Vale? De que no os pase nada Llama a Chuck Norris O Jason Statham Y que los aniquile A todos de una Nah Pero si ya está Vito Ya está Vito Pero no me deja saltar Por esta parte Y parece ser Que es por ahí ¿Vale? Parece ser Que es por esa puerta Pero no me deja En este momento No me deja como Como acceder ahí Vamos a ver si podemos salir Por la parte de abajo O por alguna puerta Que nos hemos dejado Porque de momento Como digo No he visto tampoco Por donde nos ha metido Nuestro colegui Y es una putada Ve por abajo Si yo creo que va a ser Por la parte de abajo Tiene que haber alguna trastienda O Bueno Me voy a partir las piernas Efectivamente Vale ¿Veis? Por aquí Por esta parte de abajo No hay nada Es que no hay absolutamente nada Aquí están las escaleras Hacia arriba A ver Y ahí hay unas escaleras Que van hacia abajo Otra vez Ah vale Mira aquí estamos Tú primero Vito Yo primero Claro Gracias Dijiste que no queríamos ser listos ¡Eh! 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 ¡Kublo! ¡Adelante! ¡Ya! ¡Asoma! ¿Qué me ha metido con la escopeta? Para quitarme tanta vida Ha tenido que ser con una escopeta Lo que pasa es que el escopetazo Es una locura El tema de la escopeta Es gottie ¿Dónde está ese cabrón? Tiene que estar por aquí ¡Uh! ¿Dónde te ha dado? ¡Asoma! ¡Asoma! ¡Asómate! Ese ya nos asoma más Hola chicos Comida a domicilio ¿Quién ha... ¡Me cago en la madre! ¡Me los parió! Escúchame Que me he cagao Que me he cagao Pero habéis visto ¿Habéis visto cómo me han puesto Que tenía toda la vida Y me han puesto hasta arriba? Y la cosa es que me han disparado Desde dentro de la puerta Han perforado la puerta Las balas Y me han reventado Vale, vamos a ir ahora Vamos a ir ahora Un poquito más tranquilos Chicos No tenemos ningún tipo de prisa Ya sabemos por dónde es ¿Vale? Y la pistola La verdad es que nos va a dar Muchísima más precisión Por lo tanto Vale, un segundo He dicho que la pistola A mí me va a dar precisión Pero la metralleta Lo que va a hacer Es que lo que me va a dar Es Bajármelos a todos ¿Farta alguno? ¿Hola? ¿Hola? Vale, vamos a recoger la... Ey, ey, ey Calma, calma, calma Asoma 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 Te vas a asomar Te asomaste ¿De dónde coño salen todos? La verdad es que yo creo que Este fusil es el mejor del juego Sin lugar a dudas Así que lo que voy a hacer Va a ser intentar Toda tu familia va a molir Toda tu familia va a molir Hazme un arroz Tres delicias Perdón, chicos Es que me motivo en exceso ¿Vale? ¿Muévete? Pero si me los acabo de poner Hasta arriba, cabrón ¡Pero no me apuntes a mí, pedazo de imbécil! ¡Pero no me apuntes a mí, pedazo de imbécil! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hostia! Como se ha volcado esto Ahora no puedo pasar Chicos, no puedo pasar por aquí ¿Habéis visto que antes he pasado? No puedo pasar por aquí Porque disparando Se ha caído la baldosa Bueno, la baldosa, ¿sabes? La estantería ¿Dónde está ese cabrón? Tiene que estar por aquí ¡Casi no va! Vamos buscando Vale, no tenemos ¡Vale, perfecto! Falta uno Falta el cocinero, ¿eh? ¿En qué dificultad lo estás jugando? En hardcore, bro Yo lo juego en lo más difícil Me gusta que un juego tenga su dificultad ¿Vale? Y siempre que puedo Lo juego en hardcore Siempre que puedo jugar un juego en difícil Lo juego en difícil Yo creo que mola mucho Un segundo Vamos a cambiar A esta metralleta Que tenemos más munición Eh... ¡Joder! No paran de llegar, cabrones ¿Cuántos más tienen aquí atrás? Da igual Me quedan muchas balas Pues a mí no me quedan tantas balas Vale, creo que le he dado en la cabeza, ¿eh? ¿Veis? Este fusil no es tan bueno ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde está? ¿Dónde está, chicos? ¿Lo veis? Vale, lo tengo Pero... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba, chicos? Toma tu puta cuota de socio Pero bueno ¿No puedes hacer menos ruido? No, no puedo Ya viste lo que le hicieron a Henry Joder, Joe Mira lo que has hecho Ya que estabas ¿Por qué me has tocado el puto gol? Cierra el pico Y ayuda a matar a estos cabrones Cárgate al imbécil de la barra ¡Ay! ¡Guau! ¡Madre mía! Es que no sé de dónde ha salido, ¿eh? Que no debíais, perro Quedaban arriba Aún quedaban más arriba ¡Guau! ¿Juegas en PlayStation 5? No, yo juego Yo todo lo que juego Lo juego en ordenador, tío Vale, yo todo lo que puedo jugar Lo juego en ordenador Me parece que es la mejor forma Pero bueno, esto es algo personal, ¿vale? Yo creo que jugarlo en PC Es la mejor forma de jugar a los videojuegos Pero, por ejemplo Ya sabemos que el GTA V Por poner un ejemplo No va a salir en PC Primero saldrá en consolas Así que, pues, me tendré que pillar la consola Al GTA V, perdón Para jugar al GTA VI ¿Dónde te ha dado? ¡Cárgate, lositos! ¡Hay que encontrar a Wong! ¡Asoma! ¡Tisoma! Bueno, no sé si le he dado ahora, ¿eh? Uno más y ya está Uno más y ya está ¿Ok? ¿Y dónde está? ¿Qué? ¿Qué? Yo, es que me quitan mucha vida Por cada disparo, ¿eh? No, no puedo Venga, vamos a hacerlo ya Chicos, vamos a hacerlo en este precio ¿Vale? Venga, vamos a hacerlo como nosotros sabemos jugar Tranquilamente, ¿vale? Muerto 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 Recargamos tranquilamente Claro Es que queremos hacerlo De forma como demasiado espectacular Pero lo mejor es ir tranquilamente Ya que estamos en un turoteo ¡Eh, calma! ¡Cálmate, cerdo! Vale Recargamos tranquilamente Falta uno Que es el de la barra, ¿no? Vale, perfecto Venga, Vito Subamos Subamos, no Que ahora te van a disparar Vito, acaba con todo Huele, fantasma Vale Arriba en la ventana Tú no te has muerto Uno menos Me tiro, Vito Vale, le estamos dando en el codo, ¿eh? Vale, hay tres más ¿De dónde coño salen todos? Debe de haber un túnel hasta China por aquí Debe haber un túnel hasta China What the fuck, man Es que mirad la vida que me quitan, ¿eh? Vale, muerto Falta uno, ¿eh? Lo he matado Vale, ahora nos vamos a cambiar a la Thompson Esta Que esta dispara muchísimo más rápido y mejor Vale, sí, creo que ya lo hemos hecho, ¿eh? Vamos a recoger Vamos a recoger la munición Que tengamos por aquí Cuidado Vienen más ¿Pero de dónde vienen? ¡A por él! ¿Puedes caminar? ¿Desde dónde dispara? ¡Pues el calde de pelas! Espérate Pistolita Tiraco en la cabeza Y tiraco en la cabeza Let's go, chicos ¡Hola, Peyrus! Bienvenido, tío Muchísimas gracias por estar en el stream Espero que estés Espero que disfrutes hoy del directo Hoy estamos en la parte final del mafia Así que, por supuesto Hoy toca tiroteo Hoy toca momentito guapo Estamos en una batalla bastante espectacular Tú primero, Vito Sí, yo primero, ¿no? ¿Cómo no? Es un plato más feliz Gracias Dijiste que decíamos ser listos, ¿no? Dios, cómo los acabo de bajar a todos, ¿eh? Cómo me los acabo de bajar a todos, tío Venga, ahora vamos a intentar ir un poquito más tranquilos Tiene que estar por aquí Sigamos buscando Esa es Y simplemente con la magnum esta Que no me acuerdo nunca cómo se llama Vamos a intentar ponerlos hasta arriba Recogemos la munición Ya sabéis que la munición es parte muy importante De hecho, tenemos Ustia, ¿tenemos la magnum? No tenemos la magnum Espérate, espérate Recoger magnum ¡Buah! Vais a flipar los pelpinardos que mete esto, chicos Enséñales que no debieron tocarnos los huevos Joder, no paran de llegar, cabrones ¿Cuántos más tienen ahí detrás? Da igual Vais a flipar los pelpinardos que mete esto, ¿eh, gente? Vale, tenemos que tener mucho cuidado Vale, buena Pero ¿por qué no? ¿Pero por qué no le doy con la magnum, tío? ¿Qué pasa? Déjame algunos de esos cabroncetes Vale, menos mal Oye, me... ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Era una gaviota! Espérate Voy a ponerme... Voy a ponerme el... El fusil este Que yo no me fío de Joey Y no... Y no... No necesito morir, ¿eh? Vale ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¿Dónde están? No me gusta nada De que no estén en este momento, ¿eh? ¿What? No, no, si yo estoy callado Si la cosa es que ¿Cómo que no nos... ¿Cómo que no nos escuchan? Con los disparos que acabamos de tener O sea ¿Cómo que ahora nos tenemos que estar callados? Si nos han tenido que escuchar por narices No dispares, no dispares No dispares Que esto lo podemos hacer en modo sigilo Ya sabéis que el tema del sigilo Es mi punto débil De cualquier videojuego ¿Vale? Yo creo que la gente que me va conociendo Ya lo sabe Pero podríamos hacer esta parte En modo sigilo Para demostrarle al mundo entero Que puedo ser demasiado Y extremadamente bueno En todo aquello que me proponga ¿Vale? Te van a ver, puto ¡Buena! ¡Ey! ¡Te han visto, imbécil! ¡Joder! ¡Primo, tío! ¡Me lo dices tú, gilipollas! Me dice a mí que soy malo disparando Y me han pillado gracias a... Gracias a él ¿Sabes? ¡Pero si los estoy matando yo ¡Me hago imbécil! ¡Vale! ¿Cuántos quedan? No pueden quedar mucho, ¿eh? ¡Despídete, Charlie Chan! ¡Maten el ascensor! ¡Qué cuntos! ¡Qué cuntos! ¡Qué cuntos! ¡Despídete! ¿Le he dicho Charlie Chan? ¡Casi no balas! ¡Tú no tan dulo! ¡Despídete, Charlie Chan! ¡A ver! ¿Vale? ¡Oye! Podrías matar a alguno, ¿eh? ¡Vale, muero! ¡Vamos, cabroncete! ¡Vale! ¡Vale, está aquí detrás, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Recogemos munición! ¡Por eso no vamos a dejar testigos! ¡Uh! ¡No vamos a dejar testigos! No, no, si testigos no vais a dejar Porque los estáis reventando a todos Cosa que me... Cosa que me llama la atención ¿Vale? ¡Mama! ¡Oh, mama! Yo ya... No voy a ni intentar el modo sigilo, ¿eh, chicos? O sea, ni siquiera voy a intentarlo Si me lo vuelven a poner ¡Hostia! ¡Muerto, chino, cabrón! ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué coño crees que queremos? Queremos saber ¿Por qué has matado a nuestro amigo? Y queremos el dinero que le quitaste No tuve elección Él aún Informador del gobierno ¿De qué coño estás hablando? Nuestro contacto en la oficina federal De narcóticos me dijo Que Henry Tomasino Les pasó información Sobre nuestro trato ¡No me jodas! ¡Eso es mentira! Un momento, ¿dices que Henry era una rata? Sí Pero ya no ¡Eso es mentira! ¡No tiene sentido! Y supongo que tampoco tuviste Nada que ver con la pequeña trampa Después de cerrar el trato, ¿eh? ¿Cleéis que colegiamos ese riesgo? ¿Y destruir nuestra fábrica? ¿Ese era otro motivo para eliminarlos? Hemos tenido problemas con vosotros desde el principio ¿Ah, sí? Pues los problemas están a punto de terminar ¿Dónde está nuestro dinero? Ya no está aquí ¿Qué? ¿Dónde está entonces? No puedo decirlo Si no nos lo dices Voy a esparcir tus sesos amarillos Por toda la puta habitación Si te lo digo Me matarán igual Vale Como quieras ¿Estás loco? ¿Qué querías hacer? ¿Soltarlo o algo así? Podríamos haberles Han sacado más A la mierda No habría dicho nada Estos cabrones son duros Salgamos de aquí Antes de que vengan los polis Sale echando leches de Chinatown Lo acaba de poner hasta arriba, bro Le acaba de pintar un cuadro Con sus sesos en la pared ¿Sabes lo que te quiero decir? Mama 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 Claro ¿Sabéis cuál es el problema ahora? Parece que esto va a estar cerrado un tiempo Y si no lo sabéis ya os lo digo yo El problema de ahora, gente Es que no tenemos el dinero Y dirás David ¿Para qué quieres el dinero exactamente? Vito, ven aquí Esto debería de ser la... Vale Gran... Hostia puta Mira, mira, mira Has cogido granadas Escúchame Nos están preparando algo tocho, eh Munición a tope Granadas y costes molotov Madre mía lo que se va a venir aquí, eh Como iba diciendo Ahora no tenemos el dinero Recordar Que el dinero Era para pagarle Al... A... Digamos que... Al usurero que nos Dejó el dinero Y si no se lo pagamos Pues imagínate La policía te está buscando Cámbiate de ropa Y lleva a Joe a su casa A la mierda Vito, vámonos de aquí Son demasiados Busca un coche, rápido Este tipo está loco Acabemos con él Cúbreme, Vito 10-4 Hostia Estás muerto, joder Soy el mejor La gente ha batido La gente ha batido Disparadle Recibido Espérate ¿Cómo salgo yo aquí Sin morir, eh? Disparas como mi hermana Vale, ahora, ahora, ahora Monta, monta, monta Monta, monta Monta, que nos revientan Hostia, 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 hostia Hostia, hostia, hostia Let's go Con razón nos han dado Las granadas, eh Nos han dado la granada Precisamente Para que Para que Pudiéramos reventar Como ese bloqueo Que nos había puesto La policía Menuda Menuda putada Menuda putada Y tanto que putada Joder, nos están persiguiendo Ahora, eh Hasta luego Señor agente Yo no soy Salgamos cargando leches Cagando leches ¿Por qué será Esa frase en España, tío? O sea, esa frase De salir Cagando leches Es una frase Como muy hecha En España Pero que no sé No sé muy bien El motivo De la frase O no sé muy bien Que es lo que quiere decir La frase, ¿sabes? Dios Tranquilo, tío A ver Cámbiate de ropa Sí, voy a cambiarme De ropa rápidamente, eh Me voy a cambiar De ropa De esta forma Yo espero Sí, esto mismo Camisa y pantalón De puto Me parece correcto Donos Vale, ya la policía No debería buscarme Pero yo creo que la policía Sigue buscando este coche ¿No? Porque mirar el coche Lleno de sangre Efectivamente La policía Busca esta matrícula Ok, o sea Lo que hay que hacer Es robar otro coche Y que la policía No lo busque Por lo tanto Vamos a por otro coche Cambia de coche Estamos en eso, Segal Estamos en ello, hermano Y nos vamos Chicos Y así es como se hace, gente Hasta luego, Poli Simplemente Robas un banco Te cambias de ropa Y automáticamente La Poli Pues no sabe que eres tú Como en la vida real Vamos Como en la vida real Así que si tenéis que Si tenéis que robar algún banco Algo por el estilo Ya sabéis cuál es La mejor forma de hacerlo Tener una Una prenda Que os Cuando aprendas a conducir Pedazo de imbécil Vuelves a conducir Aquí la gente Ya no sabe ni conducir Ni nada, eh Pues chicos Lo dicho Parecía Que Literalmente Nos habían traicionado Los chinos Pero parece ser que los chinos No nos habían traicionado Sino que Quien creíamos Que era nuestro amigo Estaba trabajando Para la Poli Ya te digo Henry ha muerto No tenemos lo de Bruno Hemos masacrado A los Tones Y si creen que nos envió Carlos Será a la guerra La hemos cagado Ya Y si Carlos se entera De que lo metimos En este lío De verdad Henry era una rata Ni de coña Ni lo sugieras Primero hagámonos Con el dinero Para Bruno Eso arreglará Uno de los problemas Pero hoy ya no puedo más Necesito una copa Te llamaré por la mañana Y lo arreglaremos Vale Venga hasta luego Y Vito Ven cuidado Algo me dice Que el compa este Va a morir Entre terribles sufrimientos Capítulo 14 Recordemos que son 15 capítulos ¿En qué capítulo vas? En el 1 Guerrero En el 1 Acabamos de comenzar Tío Hola Vito ¿Estás listo? Bueno Más o menos Acaso lo parezco Me acabas de despertar Pues mueve el culo Si no conseguimos hoy El dinero de Bruno La deuda aumentará ¿De dónde coño Vamos a sacar 55.000? No lo sé Pero no vamos a encontrarnos Los en la cama Tengo algo para empezar Un curro bien remunerado Para Eddie No jodas Sí Te recogeré dentro de unos minutos Así que vístete Coge un arma Y espérame fuera Te contaré Te contaré más en el coche Espero que no sea una de tus ideas brillantes Joe Oye No estoy de humor Lo siento No quería ser borde Todavía estoy medio dormido Ya Ya Vale Entonces vienes o no Joder Joe De verdad ¿Cuánto tardas en llegar? Te llamo desde la armería de la esquina En un minuto estoy en tu casa Vale Te esperaré en la parte de atrás Hasta ahora Reúnete con Joe Frente a tu apartamento Vale Vamos a cambiarnos la ropa Vamos a meternos Por ejemplo Vamos a meternos Atuendo de motero Vale Que este atuendo No nos lo hemos puesto nunca Y la verdad es que se ve sexy El vito Pues nada chavales Estamos en el penúltimo capítulo Del mafia Hoy yo quería hacer Un pequeño especial Y es que básicamente Hoy la misma barrita Para los capítulos Para el capítulo de Saint Seiya Sirviera también Para los videojuegos Pero ni así Es el contenido apoyado De videojuegos No obstante No os preocupéis Veremos a ver Hasta donde conseguimos Llegar el día de hoy Chicos Y luego en el anime Ya estaremos a tope de nuevo Se bebió una botella de whisky Y automáticamente Quedó colapsado O sea La botella de whisky Es la solución Para el insomnio Está bueno en mafia Morpheus Sí A ver Lo que estamos comentando Lo que hemos comentado ya En varias ocasiones Que es que este juego Gana mucho En el tema De la historia O sea Este juego La principal motivación De seguir continuándolo Es por la historia Que tiene Tiene que ser limpio Tiene que ser limpio Y que hay que hacerlo ¿Por qué demonios O lo hacen los de la otra familia? Eddie dijo Que llevaban bastante tiempo Buscando a este tipo Y que acaban Pero si os dais cuenta O si te das cuenta Morpheus El tema de lo que es La jugabilidad Del mundo abierto No No te compensa Ir por el mundo abierto ¿Sabes? Ir de un punto a un punto B No hay interacción Con los NPC Y es un poco sin más Así que es cierto Que el tema de Vaya El tema de Lo diré La destrucción En tiempo real Que hemos tenido Eso sí Si estamos Hola Martin ¿Qué pasa tío? Bienvenido loco Bienvenido Martín Al canal de directos Todos los días Me gustaría Ya que estás Aquel último chino Que hemos repartido ¿Cómo has encontrado Este canal? Y cómo nos sigue La verdad es que Siempre interesamos Siempre vamos a saber Desde dónde Te sirve una persona O cómo te ha encontrado No David Pues yo te he encontrado Por Youtube Porque subes los vídeos Y me han salido Recomendados No David Pues yo te he encontrado Por TikTok Por los clics que subes Que obviamente En TikTok subimos Un montón No No estaba quemando rueda Poli Estaba quemando Estaba quemando Una suscripción Muchísimas gracias A mi bro Por apoyar el contenido Muchísimas gracias A Peramonte Por regalar esa suscripción Nada más y nada menos Que a Meli Y muchísimas gracias Por regalarla En el contenido de videojuegos Que la gente Que la gente Que la gente No suele darlo Gracias ¿Qué tal bro? ¿Qué tal Martín? Pues yo muy bien Tío Por muchas ganas Del pedazo de directo Que vamos a tener Hoy por delante Va a ser un directo Si todo sale bien Directo bastante largo Porque llegaremos Porque llegaremos Al capítulo Que elijáis Del anime de hoy Estamos jugando Con la posibilidad De terminar Todo el juego Del mafia También el día de hoy O sea que si viene día Espero que espectacular Adiós ¿Recuerdas lo que debes decir? Si Vale Pues hallamos Atención eh Momento importante Del anime Del juego Del anime ¿Sabes? ¿Señor Angelo? Eh... ¿Sí? Recuerdos del señor Salieri El sospechoso mide un metro ochenta Moreno Complexión media Vamos, vamos Estamos pitando de aquí Tenemos un homicidio Sospechoso armado No habla el agente Cox Necesito refuerzos en Greenfield Ahora mismo Acabamos de matar A Tommy Del uno Por este motivo Es por el que muere En el primer juego Tommy Lo matamos nosotros Le decimos Eh... Que le mandamos un saludo De... Del... Digamos que del villano Del primer juego Pero realmente Simplemente es una Subcontratación No es que nosotros Trabajemos para él ¡Hostias! Qué fuerte Y ahora supongo yo Que hablarán un poquito Del... De Salieri Sí Ahora supongo yo Que hablarán un poquito De Tommy Sospechoso mide un metro ochenta Moreno Con flexión media Vamos 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 pitando de aquí Tenemos un homicidio Sospechoso armado ¡Hala! Nos van a buscar Por la Poli Como los amigos de Tommy Los dos Eran federales Ese capullo Estaba bajo protección ¿Ve? Estaba bajo protección Eddie es famoso Por olvidar deliberadamente Pequeños detalles Como ese Quizá no lo sabía Pero ahora ya no importa Debemos despistarlos Mierda Por poco Llévame a Kingston Vale Tengo un coche Esperando allí ¿Y un dinero? Ah Casi se me olvida Eddie me pagó Por adelantar Así que Aquí no Coño Estoy muerto Estoy a un tiro Tío Pero ¿Sabes que conduces Como mi abuela? Los NPC Es de que van En este puto juego Tío El sospechoso mide Un metro ochenta Moreno Complexión Es de que van Vamos Recibido Estamos pitando De aquí Tenemos un homicidio Sospechoso armado Sal habla el agente Cox Necesito Los NPC De este juego mismo La puntería que tienen Y el daño que hacen No tienen sentido Eran federales Ese capullo Estaba bajo protección Eddie es famoso Por olvidar deliberadamente Pequeños detalles Como ese Quizá no lo sabía Pero ahora ya no importa Debemos despistarlos Joder Ya era la policía Ahí Tío Joder A ver si consigo Evitarlo Que deberíamos De cambiar De coche Y de cambiar De aspecto La verdad Hola ¿Qué tal? ¿Y el dinero? Casi se me olvida Eddie me pagó Por adelantado Así que Aquí tienes Vale 3000 pavos La muerte De Tommy Angelo Yo hubiera esperado Algo más ¿No? Los caballeros Del zodiaco Y estás Streameando Esto No Streameo Lo que me salga De los cojones Eso para empezar Eso para empezar Segundo Tienes para leerte El título Del directo Y también para leerte El comentario fijado ¿Qué cojones? Esto no Por la cara Pienso lo mismo ¿Qué juego tan malo? Mira No vais a ver tampoco No, no Permabaneo Permabaneo Y así no Así no vas a ver Tampoco Luego el anime ¿Será posible Tío? ¿Qué coño? Que tengas buena suerte Con tu mitad del dinero Pásate por mi casa Cuando lo tengas Vale Te veré luego No, no Pero si no O sea No lo he baneado Chicos No lo he baneado Porque no te guste un juego O sea Si es perfectamente Legítimo Que el videojuego No te guste Por supuesto Pero ¿Qué cojones Es esto de ¿Por qué streameas esto? What the fuck Man Tío Que se cree la gente Bro Hola canon No Es que es increíble Bro Es que es increíble José Paredes Es brutal La gente Lo que consigue Eh Hacer el imbécil Es una cosa de locos Tío Que barbaridad Es porque no streameas Aristopudas A ver Ahí te di la razón Creo que tendremos Que Tendremos que Streamear ese juego Hola vengo de youtube Eres un crack Oye Muchísimas gracias Mariel Tío Muchísimas Pero que Muchísimas gracias Por eso Concretamente ¿De qué Vienes de youtube? O sea ¿Con qué Vídeo te has Encontrado Mío youtube? ¿Con qué Te has Encontrado Con qué Vídeo te has Encontrado Mío ¿Qué pasa hermanito? ¿Cómo estás? Espero que Muy bien Y dispuesto A gozar Hoy Un pedazo De stream Hoy Estoy En Cielo directo Motivado Con el stream De hoy Porque obviamente Hoy Vamos a tener Como diferentes Vamos a tener Diferentes Stream Entre ellos Ya sabéis Que tenemos Obviamente La sección De videojuegos Y que después Vamos a tener La sección De sense Ya Como podéis Ver Tanto En el título Del directo ¿Vale? Como en el comentario Fijado Lo que pasa Que obviamente Tenemos las dos secciones Que si hoy Termináramos El Mafia 2 Mañana Comenzaríamos El nuevo juego Del canal De locos De locos Tío Lo que se viene Lo que se viene Últimamente En el canal Es brutal El nuevo juego La verdad es que me apetece Bastante Duarlo El nuevo juego A ver Que tal Tío Me alegro de que te siga Yendo tan bien En Steam Espero que te vaya mejor En el futuro Brother Simplemente Como que tú hayas aparecido Ya me va bien Que tal estás Juanpal Que por cierto Juanpal Ahí sigues con tu VIP Ahí sigues con tu VIP Hermanito Let's go El próximo juego Es el de Witcher El de Witcher 3 Es el próximo juego Efectivamente The Witcher 3 Es el que vamos a jugar Es el que vamos a jugar Y el que vamos a disfrutar Mierda Bueno, Vito Lo otro tendrá que esperar ¿Nos puedes ayudar con esto antes? ¿Qué pasa? Bueno, hay un gandul Que faltó una semana entera A trabajar Fingí estar enfermo Toda mentira Así que lo despedí En fin Algunos amigos suyos Se han enfadado Y amenazan con ponerse en huelga Solo tengo que aparecer Con algunos tipos Que parezcan agresivos Eso los asustará Y se olvidarán de ello Te daré mil pavos ¿Te apuntas? Vale No voy a decir que no Al dinero fácil Bien Solo tienes que ponerte Detrás de mí Y parecer duro ¿No, Steve? Veremos Y parecer duro Tres trabajos en un día Es que Perus Necesitamos el dinero, bro Necesitamos el dinero Porque quiero recordaros De que le debemos pasta A unos usureros Que como no le demos el dinero Nos van a reventar ¿Vale? ¿Quiénes coño Se creen que son Estos gilipollas? No es la primera vez ¿Qué han hecho sin mí En este tiempo? Bueno, Daniel No sé realmente Cuánto tiempo lleva sin nosotros Pero quiero decirte Que básicamente Estamos Con dos secciones ahora Estamos con la sección De anime Y con la sección De videojuegos La sección de videojuegos La jugamos al principio Del stream Y luego ya Deja que hable yo No quiero Que frais la boca Y demostráis lo idiotas Que sois Hola, Begoña ¿Hay algún problema Aquí, amigos? Eh, devuélvele el trabajo A Big John Yo decido aquí A quién contrato Y a quién despido Y digo que está despedido Lo único que queremos Es que lo contrates otra vez Tiene familia Lo necesita He tomado mi decisión ¿Ves? Te lo dije Tranquilo, Vinny Seamos... ¿Tranquilos? Nos dejamos los cuenos Trabajando para este cabronazo Y si nos pasa algo Nos joderá igual Que jodió a John Bájala, jovencito No quiero volver a oír hablar Sobre ese puto Gandul ¿A quién llamas Gandul? Al pobre le cayó encima una caja Mientras trabajaba para ti Se rompió las dos manos Bueno, ese es su puto problema No el mío ¡Qué cabrón! Ahora voy a ir al trabajo Antes de que alguien más Acabe con las manos ¡Serás mamón! Estáis empezando a cabrearme Nada de violencia Por favor, baja esa arma No queremos problemas A mí no me lo parece Ahora mismo creo que tenéis problemas gordos, ¿no? Y ahora si no queréis tener que poneros a buscar trabajo Volveréis al tajo en menos de diez minutos ¿Ves? Vito no hace más que quejarse ¿Vito? Eres el chico de escaleta, ¿no? Tu padre solía hablar de ti todo el tiempo Te pareces a él Pero, ¿qué haces trabajando para este cabrón? Cierra la puta boca Inmediatamente No lo escuches, Vito Es un mentiroso Venga, vámonos ¿Mentiroso yo, eh? Ese cabrón Mató a tu padre, Vito ¿Qué? Intentan sacarte de tus casillas Derek Eh, deja de apuntarme con eso Pregúntale cómo se... Ahogó tu padre Lo vimos ir a dar un paseo con Steve Y luego Steve volvió solo y empapado Deja de apuntarme con eso ¿Qué diablos le pasó a mi padre, Derek? ¿Estás loco o qué? ¿A quién vas a creer? ¿A mí o a estos fracasados ahora en el paro? Nos conocemos hace mucho tiempo, Vito Piensa en lo que ha hecho por ti ¿Por qué estabas empapado, Steve? ¿Te tiraste para salvarlo? ¿Por qué no se quedaba bajo el agua? Quiero reventar al gordo, eh Revientale la cabeza, brother Revientale la cabeza, hermano Voy a hacer mucho más que decepcionarte, Derek Tu padre Ahora no Debo pillar a ese cabrón antes de que escape Es hora de darle una lección a ese cabrón Vinny, ¿y cómo tienes eso? No importa ¡Vamooos! Bien, la cosa está igualada Démosle una lección a ese cabrón ¡Vale! ¡Venir aquí, cerdos! ¡Venir aquí, cerdos! ¡Llegó Terminator! ¡Terminator! ¡Hostia, cómo me voy a cargar al gordo! ¡Que el gordo mató a mi padre! ¡Eso no lo sabíamos, eh! ¡No! ¡Cuidado, chicos! Vale, la magnum, la magnum Pero con la magnum hay que tener paciencia ¡Hostia! Ahí está Tirado con la cabeza Es que se va que se caga Tirado con la cabeza Es que si no se fuera tanto la pistola Sería increíble, eh En plan la magnum Lo que pasa es que se va un poquito A ver, un segundo ¿Dónde estáis? Vale, hay otro aquí, eh ¡Asoma! 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 ¡Esa es! Vale, y ahora Nos vamos con la magnum A ver si tengo la puntería suficiente Para cargarme a uno que hay por allí Sigamos Vamos a ir recargándolo todo un poquito Vamos a ir recogiendo Obviamente Munición Pero cómo me voy a cargar al gordo, eh Cómo le voy a hacer sufrir Por haberme traicionado primero a mí Y después haber matado a mi padre En ese orden ¡Gordo! ¿Dónde estáis, señor obeso? ¿Hola? ¡Hostia! Vale, obviamente va a tener muchos colegas Ha tenido que llamar a muchos colegas ¡Que me quemo! ¡Que me quemo, que me quemo! ¡Buah! Pero es que tienen hasta coste en molotov Yo también, eh Vale Tío, pero ¿de dónde me están dando? ¿Enseguida te reunirás con él? ¿Pero será cabrón? ¿Dónde está? Es que está por allí arriba ¡Guapo! Puede ser Pues puede ser Dios, cómo me están poniendo hasta arriba Jugar esto en difícil Es increíble, eh O sea, jugar esto en hardcore Como lo estamos jugando Es demasiado, tío Madre mía Por favor ¿Vale? Vale Vale, vamos con la Magnum La Magnum Es que me creía que hace más daño A ver No me malinterpretéis Hace daño Pero como que hay que estar muy cerca Yo creo, eh Vale, perfecto ¿Dónde estaba el otro pavo? Vale, vamos a recargar un poquito ¿Dónde estáis, ratas? Tiene que haber otra más, ¿no? ¿Otra ratita? Vale Vale, perfecto Munición de tope Munición a tope Y nos toca irnos directamente al almacén Ahora Tenemos un problema ¿Vale? Vámonos con la Thompson Y el problema es Como os habéis podido dar cuenta De que me van a tirar un montón con el Con costes morotosos y demás ¿Vale? Entonces Vamos a intentar ¡Aaah! ¡Tío! ¡Qué bárbaro, bro! ¡Chacho! ¡Chacho! ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo ponen de esta forma, hermano? ¿Pero estáis viendo esta tremenda ¿Estáis viendo esta tremenda locura, hermanitos? ¡Juégalo en difícil, decían! ¡Juégalo en hardcore, decían! Este se ha quedado del susto, ¿eh? ¿Vale? Vamos a recargar tranquilamente Si no, hay que ir más tranquilo, ¿eh? Hay que ir de forma más tranquila Más sosegados A la hora de enfrentarnos con estos pavos No hay que tener prisa en la misión ¿Dónde está? Vale Y cuando mismo salga Le reventamos la cabeza Con la Magnu Esa es Vale, nos queda otro, chicos Vale, le damos Y le reventamos Vale Vamos a recargar, como digo Toda la munición que tengamos De la escopeta está recargada De la Thompson la tenemos Simplemente lo que hay que hacer Es ir recogiendo Del suelo munición Tenemos todas las metralletas Y todo, digamos que Las armas seleccionadas Y ahora solo queda ir De forma más tranquila Quería subir Rápidamente A la parte de arriba De la fábrica Que es la parte de arriba Precisamente donde estaba el gordaco El cual me tengo que reventar A disparos O a hostias Prefiero a hostias Que a disparos, la verdad ¿En qué estás pensando, Vitor? ¿Crees que te irán de Rosita Después de algo así? ¿Qué te has jodido? Tío, pero de... Joder Joder, bro Madre mía Hermano Bien, la cosa está igualada Démosle una lección a ese cabrón Vale Me cubrís Pero no me habéis cubierto Donde tendríais que cubrirme ¿Eh? Cúbrete debajo de ellos Para que así no tengas Los cortes en molotov O sea Ponerme debajo de ellos Para que no me den Vale, vale, vale Me vas a hacer Banearte a ti también Virus, ¿verdad? Me vas a hacer Banearte a ti también Mike Muchas gracias, Mike Por ese follow, tío En Twitch ¿Qué tal estás, Mike? ¿Cómo nos has encontrado En la plataforma moradita? ¿Cómo has decidido Llegar hasta aquí? Vale Es que por lo menos Desde aquí Puedo cubrirme ¿Sabes? Asoma Vale, coño Que no lo veía allí Es que ahí hay uno Vale Uno muerto Asoma Buah, nada Hay que utilizar La Magnum, ¿eh? La Magnum Es la que más precisión Tiene El que no tiene precisión Soy yo No te dejas ni respirar Vale ¿Veis? La Magnum Es como que cierra El objetivo Antes, tío Vale Vámonos Joder Asoma Vale Vale, y ese es el que hay que matar ¿Eh? Un rifle Buah, si tuviera un rifle, bro Si tuviera un rifle Sería la clave Un francotirador Sería increíble Hola, Alexis Gracias por ese foro en la moradita, tío Muchísimas gracias por estar llegando todos a Twitch Muchísimas gracias por darme la oportunidad de entreteneros En vuestros días Que para eso está el Tito Davis Para entreteneros Vale, este papo tenemos que matarlo Justamente este es parte de la misión Y se está yendo cada vez más No huyas, cerdo No huyas Porque vas a morir ¿Sale por ahí? Sal, cerdito Sal, ratita Esa, si me gusta Que me hagas caso Vale, ahora Ahora llega el momento complicado, ¿eh? ¡Oh! Bien, la cosa está igualada Démosle una lección a ese cabrón ¿Vale? Hermanos ¿Pero esto qué coño es? ¿Pero esto qué es, tío? ¿Pero esto qué es? ¡Vamos, Vito! ¡Te cubrimos! ¿Pero esto qué pollas es? ¿Qué es? No, no Si he intentado antes Subir por la escalera Y me fusilan, ¿eh? ¡Buah! Vale, ahora sí que los he fusilado De puta madre, ¿eh? Ahora sí que les acabo de dar Par pelo a todos estos La verdad Si subes por la escalera De afuera Está cerrada la puerta Por la escalera de afuera Es difícil la misión No hace falta que lo digas Ya veo, tío Vale Tranquilos Tenemos granada Sí, pero las granadas No van a la parte de arriba, ¿sabes? Vale, perfecto Creo que ya está esta parte, ¿eh? Vamos a recargar todo Sobre todo el tema De la Thompson y demás Para llevarlo todo recargado Porque la Thompson Es increíble Vale, tenemos la granada Y coste en molotov Pero es que No me... No, no No puede hacer nada, ¿sabes? Vamos a ir con el coste en molotov Del tirón Tío, es que no se puede hacer nada En mano, tío Es brutal, ¿eh? Bien, la cosa está igualada No sé realmente cómo hacerlo Chavales Lo digo en serio No sé... ¡Eh! Que me ha quitado el sitio Para cubrirme, perro No hay otra forma de entrar No Es que ya te digo, tío Vaya zona de guerra es eso Pero brutal, ¿eh? A ver si se asoma este pavo Vale Un tiro más Y ya está Desde afuera Me cierran las puertas O sea, cuando... Para activar la misión Tienes que entrar Y una vez que entras Las puertas se te cierran O sea, es que es una trampa En toda regla Bueno, aquí ya le he pillado Más o menos el tranquillo De cómo hay que hacerlo Esta parte de aquí Bien, la cosa está igualada Démosle una lección A ese cabrón Vale Seguidme, chicos Es una locura La potencia del juego Deberíais hacer esto Vito puede mirarse solo Bien, la cosa está igualada Démosle una lección A ese cabrón Vale Seguidme, chicos No deberíais hacer esto Vito puede mirar Qué auténtica barbaridad La potencia del juego Nunca está Vamos, Vito Te cubrimos Qué auténtica barbaridad Mava mía Vale, le acabo de meter Con la granada Vito vidas infinitas Pues menos más Que por lo menos Tengo vidas infinitas No quiere el juego Que te lo pases Vale, yo creo que ya están Todos muertos Yo creo que ya están Todos muertos Chicos Vamos ahora Adelante Espérate que queda alguno Pero tú ¿Tú qué haces ahí? Pero si aquí antes No había nadie Vale Vamos a intentar Chicos Vamos a intentar Ir a la parte de arriba Por aquí no se puede entrar ¿Ok? Por lo tanto Ahora Vale Se cierran las puertas Como podéis ver Y no puedo ir No puedo salir ¿De qué estás pensando, Vito? ¿Crees que te irás de los vidas Después de hacer algo así? Estás jodido Joder Que no puedo hacer nada, tío Si me asomo Me matan, eh Míralo Me va a matar con ese cofre ¿Sabes lo que va a pasar Cuando la gente Se entere de esto? Que no, que no Hombre Que esto es increíble, bro Que esto es increíble ¿Quién? La cosa está igualada Hemos leído una lección A ese cabrón Vale Seguidme, chicos Ah No deberíais hacer esto Vito Qué bárbaro Chaval La potencia de fuego Nunca está de atrás Vamos, Vito Te cubrimos Qué bárbaro No, no Pero es que no me puedo mover Directamente, eh Que si te pudieras mover Por lo menos Eh De la zona Pero es que ni siquiera Me puedo mover, tío Vale Creo que falta uno, eh Vale Sí Está ahí Soma Asómate Vale, muerto Uff No quiere el juego Que te lo pases Pues parece ser que no, eh Debes apenas entrar Subir al segundo piso Yo creo Eso es lo que he intentado Antes, Segal Antes lo que he intentado Es subir al segundo piso Conforme entro Y me han reventado Bro Vas a morir aquí, Vito ¿Veis? No puedo No puedo, no puedo No sé cómo hacerlo Lo digo en serio No sé cómo hacerlo Porque conforme me ven Me matan Una lección A ese cabrón Vale Seguidme, chicos La potencia de fuego Nunca está de mal Vamos, Vito Te cubrimos O sea, conforme me ven Que estoy muerto ahí A ver Vamos a intentar otra cosa Algo que sé ¿Qué es lo que podríamos Intentar, chicos? ¿Cómo podríamos? ¿Qué es lo que podríamos Intentar, tío? Venga, es que me dan Estando bloqueado Y todo, tío Intentar avanzar Y ponerme debajo De los del coste En molotov A ver Esa no es mala, eh Esa no es mala Que lo sepáis Intentar avanzar Lo máximo que yo pueda Desde afuera No puedo disparar, Janito Porque la misión Se activa cuando entro Y se cierran Las puertas, tío Vas a morir aquí, Vito Como tu padre Vale Me he puesto debajo De ellos, eh Aquí no me pueden lanzar Costes molotov Chicos Vale Perfecto Aquí no me pueden hacer nada Pero yo a ellos Tampoco les puedo hacer nada Entonces Por lo menos Nos acabamos de reventar Nos acabamos De matar A Vito Estás cometiendo El mayor error De tu vida A los que están En la parte de abajo Pero claro ¿Cómo puedo yo ahora? Todavía podríamos arreglarlo, Vito Asómate A ver ¿Y si le tiro hoy un coste a el moroto? Vas a morir aquí, Vito Como tu padre No Es O sea Yo tengo Una sola oportunidad Como podéis ver Me ven Y estoy muerto O sea Si me ven un poco He muerto, eh No tengo No tengo una sola oportunidad Y te han matado Como desde el lado ¿Sí? Pero es que yo Yo no he visto Que haya nadie en el lado ¿Sabes? Pero bueno Por lo menos Ya sabemos Que tenemos que irnos A la parte de dentro Para intentar Pasarnos lo mejor Va, 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 va Vale, nos queda Solo ese pavo de allí Y tendríamos Esta parte superada ¿Vale? Vale, vámonos Y ahora cuando se asome Le disparamos ¿Dónde está? Ahí está Sigo corriendo Joder, corriendo Que casi me mata Hay Dos abajo Y hay cuatro arriba Hay cuatro en la parte de arriba Vale, vale, vale Vale, vale Esto no es parte Del Mafia 1 ¿Del Mafia 1? ¿Cómo que esto no es parte Del Mafia 1? No te entiendo Lo que acabas de decir ahí, eh Vale Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Perfecto Nos queda otro Vamos a morir aquí, Vito Como tu padre Vale Muerto Chicos Esta parte ya la hemos limpiado Que es la parte de abajo Que son los dos que había ¿Vale? Vito Estás cometiendo el mayor error De tu vida Ahora No sé dónde está Cuando acabemos contigo Te voy a echar a las ratas Porque se supone ¿Qué tal palo Está a la astilla Eh, Vito Ok ¿Lo he matado? ¡Lo he matado, chicos! Había pasado mi vida Tratando de no cometer Los mismos errores Que mi padre Y resulta Que estaba siguiendo Sus mismos pasos Pero era un alivio Conocer por ti Y la muerte de Derek También le dudo a responder ¡No! ¡He matado al gordo! ¡Vamos! ¡Lo he hecho, ¿no? Dios, pero cómo me ponen Me ponen hasta arriba Cómo me pone ella ¡Espera! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Mamma mía! ¿Cuántas veces hemos muerto, chicos? ¡Hostias, eh! Gana 27.000 pavos Para Bruno Eso es lo que a mí me gustaría A ver, vamos a registrar Aquí a esta peña Mira todo lo que tenía Munición de Thompson Bueno, tenía de todo Aquí el gordamen, ¿eh? Después de 20 intentos Coño Es que esta parte No ha sido fácil Cabrones Esta parte No ha sido Para nada fácil, ¿eh? Vale Aquí tenemos la pasta Vaya Creo que he encontrado Los fondos de jubilación De Derek Vale Aquí ya hemos encontrado La pasta No hay más nada Por lo visto ¿Vale? Estoy investigando Por si hubiera algo más Aparte del dinero Que le debemos Al Al mafioso este Que nos prestó el dinero Al prestamista Porque claro Ahora Este dinero que acabamos de conseguir Este dinero Es para el prestamista Que el prestamista Mira Roba tiendas O lleva coches a Brusqui ¿Esto para qué? Para realmente conseguir Todo el dinero, ¿no? Que necesitamos Pero ¿No tenemos ya todo el dinero? A ver Tenemos 25.000 ¿Y cuánto dinero necesitaba? Ahora mismo tenemos 25.000 Yo también lo intenté Como 20 veces Y aparte Si lo juegas En difícil Gracias Vito De nada Eran 27.000 Vale Este coche Se está buscando Entonces necesitamos Necesitamos Tener todo el dinero ¿Vale? Y para tener el dinero Necesitaríamos Entregar coches Que los coches Se entregan Aquí Aquí arriba ¿Vale? A Brusqui Yo creo que entregando coches Esa es la parte más fácil Y ya lo tendríamos ¿Vale? Así que Vamos a cambiarnos de ropa Que necesitamos Cambiarnos de ropa Para que la policía No nos persiga Vamos a entregar Dos o tres coches En la parte de arriba Y yo creo que ya estaríamos cerca De la parte final Roba autos Y dáselo Sí Voy a cambiarme de ropa Porque bueno No quiero irme con el coche ese No me quiero ir Porque el coche ese Básicamente Estaba Era robado También estaba ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me acaban de ver? ¿En serio me acaban de ver? Pues nada Vamos a irnos con otro coche Vamos a irnos con otro coche Buenas, Tito No sabía que el domingo veían capítulos de Saint Seiya A ver No sé No sabría como comentarte esto bro Te lo voy a comentar Normal En plan Simplemente te voy a decir Que opino acerca de esto Y es que bro Yo entiendo Vale Yo entiendo Que muchos de vosotros Quizás solo venís Por alguna sección En concreta del directo Es algo totalmente Legítimo Algo totalmente Que por supuesto entiendo Y que faltaría más Pero también tendréis que entender Que al final Un creador de contenido Un creador que hace directos como yo Que hace varias secciones Al final pues puede cambiar un poquito La forma De hacer los stream ¿No? Por un lado Yo pensé Que realmente Íbamos a tardar más tiempo En ver Kimetsu no Yeiba ¿Vale? Sin embargo el domingo Acabemos pronto Kimetsu no Yeiba Y decidimos ver algunos capítulos De Saint Seiya Tú decidiste no venir Que no pasa absolutamente nada Pero tú decidiste no venir Porque ese día se supone Que no iba a haber Saint Seiya Yo ahí no puedo hacer nada Tío O sea yo al final Intento crear el mejor contenido posible Intento hacer un contenido Súper divertido Súper ameno Y que a todo el mundo le guste Y sobre todo un contenido Algo importante Que a mí me guste ¿No? Que eso yo creo que es la parte Más importante De un creador de contenido Cuando tú haces algo que te gusta Cuando tú haces algo que te encanta Como a mí me encantan Los videojuegos Como a mí me gusta el anime Al final es algo que se nota Y que por supuesto Que se ve representado En los stream Que pueden salir Y es por eso que últimamente Están sinendo stream De 4 o 5 horas de directo Ayer hicimos 6 horas 6 horas y media de stream Y al final pues Como digo es totalmente lógico Que por ejemplo A ti te guste una sección Y no le quieras dar la oportunidad A un videojuego Pero al final Mira Al final Hay videojuegos mejores Hay videojuegos peores Y este videojuego Encarando la recta final Que precisamente Es la recta Que estamos encarando Pues está cerrando muy bien Nos hemos dado cuenta Precisamente como Enlaza el primer Y el segundo juego Que están más despegados De lo que yo me creía Que precisamente Esto es algo Que tampoco me ha gustado La verdad es que el juego Al final Bueno La historia de Vito No me está decepcionando Porque como veis Vito al final Es como un superviviente Que ha tenido que matar Por matar Al que mató a su padre Pero si os dais cuenta A mi Me ha decepcionado Este mafia Chicos O sea Yo creo que ya lo puedo decir Veremos a ver de cara Al final del juego Como es Pero yo creo que ha sido Muy decepcionante Para mi Parte de motivos Por que han sido decepcionantes Yo me creía Que la forma de encarar O la forma de mezclar El final del primero Con el Con el segundo juego Iba a ser aún mejor Pero simplemente Ha sido una muerte Secundaria Que no tiene nada que ver Con la historia de Vito Ni siquiera Vito Conocía a Tommy O sea Al final ha sido Como digo Algo totalmente Separado Y sinceramente Yo no sé Quizá la decepción Es porque a mi Porque yo esperaba más Vale Es posible que yo esperaba Un poquito más del juego Y al esperar Cuando esperas Algo más De lo que luego Realmente te da Puede darse el caso De que sea eso Lo que te decepcione Pero No obstante Yo recomendaría Jugar el 1 Y el 2 Vale Yo si Si alguien me dice Oye No tengo así Ningún juego que jugar Que juego me recomiendas Así divertido Con una historia Interesantilla Y tal Yo si que lo recomendaría Vale Yo si que lo recomendaría Pero Sin más Quizás Tampoco es un juego Que me haya cambiado Ni muchísimo menos Por ejemplo Ya sabéis que la sección De anime Perdón La sección de videojuegos Es una sección Que hemos implementado Recientemente Porque antes esta sección No existía Y antes yo solamente Creaba un contenido De anime Pues El otro juego Al cual hemos jugado Aparte del mafia Es a los A los de Walking Dead Yo los de Walking Dead Me parecían muchísimo mejor La verdad Me parecían muchísimo Me han parecido muchísimo mejor Los de Walking Dead Tío Un historia interesante Con mucho trolí cariñosas ¿Cómo? ¿A qué GTA Se asemeja A ningún GTA Este juego Yo creo que No se puede asemejar A ningún GTA Vale No hay ningún GTA Que yo te dijera Eh Brother Si juegas a este Lo vas a saber Es unos Se fija en unos años Totalmente diferente Al GTA Así que No tiene nada que ver Yo Si te tengo que recomendar Yo te recomiendo Que juegues el 1 y el 2 El 1 Va a ser sobre todo El tema de la historia Y el 2 Yo también te diría Que te fijaras en la historia Porque aunque tenga Un mundo abierto Aunque puedas hacer cositas Fuera de lo que es La historia Tampoco es Nada representativo Vale 400 pavos Tenemos 26.700 Y creo que eran 27.000 pavos Lo que necesitábamos Para terminar esta misión ¿Verdad? A ver Vamos a pillar este coche También ¿Este coche se puede pillar? ¿O no? Y vamos No, este coche no se puede pillar ¿No? Vale Vamos a pillar más coches Ya sabéis que el tema De entregar los coches Es lo que más pastada En este juego Y cuando mismo tengamos Los 27.000 Ya vamos a poder terminar Lo que viene siendo Coño Que se voy a abrir esta puerta ¿A qué habrá algo? Ah Puedes abrir una puerta Pero no hay absolutamente Una putísima mierda ¿No? Perfecto Eh Tenemos la parte final Yo creo ¿Eh? Sí Es lo que voy a hacer Es lo que voy a hacer Voy a Voy a robar coches Los voy a entregar Porque me queda poco dinero Para conseguir O sea Ya me queda muy poquito dinero Por conseguir Cuando mismo consigamos el dinero Nos vamos a la parte A la parte final Del juego Y a ver que tal Tío A ver que tal Este día será Muy largo ¿A qué te refieres Con que este día Será muy largo Pairus? ¿A qué te refieres Exactamente Con que el día Será largo? Vale Aquí tenemos un camión ¿El camión merecerá la pena? Entrar al camión A lo mejor A lo mejor el camión Ni siquiera lo podemos A lo mejor el camión Como digo Ni siquiera lo podemos Chafar Vamos a inventarlo Hablando de GTAs Chicos Ya sabéis Que los GTAs Los vamos a jugar En este canal ¿Vale? Vamos a jugarnos El GTA Bay City Nos vamos a jugar El GTA San Andreas Nos vamos a jugar Aparte del GTA San Andreas El El GTA 4 Las expansiones Del GTA 4 También Esto creo que no se puede Esto creo que no se puede Chafar Y aparte Aparte de las expansiones Del GTA 4 El GTA 5 ¿Vale? Esos son los GTAs Que nos vamos a pasar En principio En principio No me voy a pasar Las expansiones El Bay City Story No me voy a pasar En el GTA 3 El GTA 3 No me lo voy a pasar Eh Así que Ya veremos Para el GTA 6 Tuvieras que coger Una cosa buena De todos los GTAs ¿Qué cogerías? Si tuviera que conseguir Una cosa buena De los GTAs Yo no coger Para el GTA 6 Yo no cogería Eh Para el GTA 6 Nada de un GTA Yo para el GTA 6 Lo que cogería Era Sería un juego De Rockstar Que sería el juego De Del Red Dead Redemption 2 O sea Yo el GTA El único GTA Que a mi me sorprendió A mi Para mi el 5 Para que os hagáis una idea Para mi el 5 Es el tercer GTA Mejor O sea Para mi no es mejor El GTA 5 Para mi por encima Del GTA 5 Está el GTA 4 Y el San Andreas Yo creo A ver Vale ya lo tenemos Ya tenemos suficiente Ya tenemos suficiente dinero Ahora tenemos que ir a ver a Joy Vale perfecto Pues ya tenemos El suficiente dinero Así que ahora simplemente Tenemos que ir a la parte de afuera Vamos a ver a Joy Vamos a pagarle Con intereses La deuda que tenemos Y en principio Ya tendríamos solucionado Todo Vale En principio El GTA 3 Igual es God A ver El GTA 3 No es que sea malo Ni muchísimo menos Pero el GTA 3 No he envejecido tan bien Como un GTA San Andreas Como el GTA 4 No por ejemplo Como el Bay City incluso Entonces Si yo tuviera que pillar algo Para Para el GTA 6 Serían Sin lugar a duda Los NPCs La interacción Con los NPCs Con los NPCs Del Red Dead Redemption 2 Que eso si lo hacen así Va a ser simplemente Un puto espectáculo Chicos O sea Va a ser legendario Si eso Si eso lo hacen así Y luego obviamente Pues espero Que sea Tipo NPCs Como el Como el Red Dead Redemption 2 Que te den la libertad Que tenías en el GTA San Andreas Para comprar casas Tener un montón de casas Por el mapa Con sus interiores El tema de tunear coches El tema de personalizar Tu personaje Como quisiera Desde que engordara Que adelgazara Dependiendo de si engordaba Es que el San Andreas Es que es una locura Es que es una locura Lo del San Andreas El San Andreas Dependiendo De A ver como os explico esto Dependiendo de si estaba Más gordo Más delgado Corría Más Corría Menos Había Animaciones diferentes En el personaje De como por ejemplo Saltar una valla O sea El San Andreas Sigue siendo para mi El mejor GTA Hasta el momento Debe haber un juego No tan realista Si o si Debe ser un juego No tan realista Porque le pasarían Los mismos Que el GTA 4 No te he entendido Ahí Javier Como que si o si Debe ser un juego No tan realista Yo creo que va a ser Un juego Muy realista Yo creo que va a ser Un juego Yo creo que van a Coger lo que hicieron Con el Red Dead Redemption 2 Que el Red Dead Redemption 2 Simplemente es el mejor juego De la historia De los videojuegos Y lo van a ampliar Eso lo van a aplicar En el GTA 6 O sea No pueden desperdiciar La gran obra de arte De Rockstar De que sea el Red Dead Redemption 2 Tío Yo creo eh Yo creo Ahora a ver Esperemos a ver Lo que nos sacan Y lo único Que va a limitar Lo único Que va a limitar El GTA 6 Va a ser El online Así te lo digo El O sea Hacer cosas Pensando en el online Es lo que va a limitar Que el GTA 6 Sea aún mejor De lo que ya va a ser Que yo creo Que va a ser muy bueno Porque van a pensar En cómo poder Eh Hacer los escenarios Y hacerlo todo Para sacarle partido Al online Y eso va a limitar Tío Por desgracia Yo no estaba Pensé que llegaba tarde Así que fui a por algo de comer Dos horas más tarde Joe seguía sin llegar Madre mía Joe se lo ha encargado Seguí de noche Y me estaba preocupando Tenía que buscarlo Seis horas después Andy se habrá metido Joe Quizá Joe ha hablado Con Eddie en el Falcon Quizá Joe ha hablado Con Eddie en el Falcon Mira Juegos que me voy a pasar Al 100% ¿Vale? Porque ya sabéis Que yo soy una persona Que bueno A mí me gustan mucho Los videojuegos Aparte de los anime Y yo va a ver Varios videojuegos Los cuales yo me quiero pasar De forma completista El juego que me voy a pasar Al 100% Eh Que está asegurado Va a ser el San Andreas ¿Vale? El San Andreas Me lo voy a pasar al 100% Y no solo me lo voy a pasar Al 100% Sino que aparte de pasármelo Al 100% Voy a Ir explicando muchas cosas Y muchos misterios Del San Andreas Otro juego que también Me va a pasar al 100% Va a ser El Después del San Andreas Seguramente El GTA V También con un montón De secretos que tiene El GTA V Que la gente No sabe Pues seguramente También lo haga El GTA IV Y el Bay City No lo sé Si me lo pasaré Al 100% El Bay City Puede ser que sí El Bay City No es difícil Pasárselo al 100% Y luego El GTA Redemption 2 Chicos La serie que pienso hacer Del GTA Redemption 2 Yo creo que me voy a quedar Sin viewer Con eso lo digo O sea Cuando yo decida Hacer la serie Del GTA Redemption 2 Va a ser Va a ser legendario Es un dolor de culo Pasarse el GTA IV El 100% Yo me lo pasé El GTA IV El 100% Pero no merece la pena O sea No merece nada la pena Porque el GTA IV No te da ningún beneficio El pasarlo al 100% Sin embargo El GTA San Andreas Y el GTA V sí Y el GTA Redemption 2 También Así que cuando hagamos Esa serie Pues va a ser Simplemente Un espectáculo Ojo Con todos los juegos Que tenéis por delante Estamos hablando De casi un año De contenido Mucho más De un año De contenido Edgar Muchísimo más Ahora si queréis Ahora si queréis Os comento Pero por ejemplo Mira Tenemos que pasarnos Los God of War Todos Y pasándonos El GTA IV Al 100% El GTA IV Perdón El God of War 4 Y el Ragnarok Esa es una serie Que nos va a llevar tiempo Luego me gustaría Pasarme los The Last of Us De nuevo Con la versión De PC Me gustaría Pasarme El God of Tsushima Que ha salido Para ordenador También me gustaría Pasármelo en directo Bueno Es que claro Es que si me pongo A decir Todo el contenido Que tenemos todavía Vais a flipar Vito Me alegro de verte ¿Te has enterado? ¿Qué ocurre? Henry ha muerto ¿Qué? Los putos chinos Lo asesinaron A plena luz del día ¿Por qué? ¿Entonces no sabes Nada? Sí que lo sabemos Henry quería que Participase en un negocio Pero pasé ¿Qué ha ocurrido? Henry es Bueno Era estúpido Traficaba con droga Con los chinos Sabía que estaba prohibido Y lo pillaron Carlos le puso una multa Y le dijo Que se olvidaría del tema Pero los chinos Traicionaron a Henry Y se lo cargaron En mitad del parque Mierda No conviene hacer negocios Con los amarillos Con los amarillos Pero aún es peor Henry no trabajaba solo Ayer alguien se cargó A un montón de chinos En Chinatown Ahora se creen Que hemos sido nosotros O Vinci Ya han empezado A amenazar a Vinci Si esto no se arregla rápido La mierda Nos llegará al cuello ¿Seguro que no sabes Nada? Nada Eddie Te lo juro ¿Sí? ¿Y Joe? Joe ha estado conmigo Los dos últimos días Pues tienes suerte Ahora Carlos Está fuera de la ciudad Pero cuando vuelva Esto se va a poner feo No jodas Espero que no me estés engañando Vito Para nada Le está engañando Totalmente ¿Vale? Probemos con Giuseppe Suele estar bien informado Probemos con Giuseppe Suele estar bien informado Lo que estamos haciendo Es buscar a Joey Yo creo que los Alguien se lo ha cargado No sé si iban a ser los chinos No sé quién Pero alguien se ha cargado A nuestro colega ¿Eh? Ya se fue todo al diablo No, no Si es que claro Es que Como íbamos diciendo En capítulos anteriores Había muchísimas cosas Que podían salir mal Pues bien Están saliendo todo mal O sea Todo lo que podía salir mal Están saliendo mal Que era Es algo totalmente lógico Que iba a pasar O sea Y que me sorprende Entre cero y nada ¿Vale? Entre cero y nada ¿Vale? Vamos a ver si está con Giuseppe Pero que ya Ya os adelanto yo Que no ¿Vale? Eso ya os lo adelanto Que no va a estar Está de fuga Eh Y terminaremos No continúo ¿Qué? Perú Perú Eh Ojo, eh ¿Qué coño estás haciendo hoy, Perú? Giuseppe Hola Giuseppe Ah coño Que es por el otro lado A ver un segundo David ¿No te gustaría el juego Detroit Vicky Kuma? Es excelente juego A mí A mí me gustan Los juegos en general ¿Vale? A mí me gustan Los juegos en general Bro Eh Pero el Detroit Pues yo creo que sí que lo vamos a jugar Porque mucha gente me lo ha recomendado Y entonces yo creo que sí que lo jugaremos en directo hermano Eh Giuseppe Busco a Joe Bárbaro ¿Ha estado aquí hoy? Aló Dito Sí Joe pasó por aquí Genial Llevo buscándolo todo el día ¿Dijo a dónde se dirigía? Pues no No creo que lo supiese ni él ¿Y eso? Bueno Buscaba un trabajo Pero antes de terminar nuestra conversación Unos tipos se lo llevaron ¿Qué? ¿Quién es? Hombres de Vinci Dijeron que el señor Vinci quería hablar con él Hostia ¿Sabes a dónde habrán ido? No lo sé ¿Quizá a su bar, la Mona Lisa? Mierda ¿Pasa algo? No lo sé Digamos que últimamente no nos llevamos muy bien con el señor Vinci Ya Joe no parecía muy contento Tengo un mal presentimiento sobre esto Será mejor que averigüe qué pasa Espero que no sea grave Buena fortuna, Vito Ay Encuentra a Joe Dale bien, Vito Y sálvalo Mamma mía Como diría Luigi Mamma mía Yo si tuviera que decir algo Eh Joe Incluso me atrevería a decir Que si muere Se lo podría merecer O sea Es que Joe ha sido un temerario siempre Eh Si os dais cuenta Cuando mismo ha tenido un poco de dinero Se lo ha gastado Eh Rápidamente O sea Es que la verdad No ha sabido ni siquiera tener dinero No sé Joe es un poco Un poco imbécil Un poco imbécil Quita coño Este tipo está loco Acabemos con él No estoy loco Que se ha cruzado Recibido Se ha cruzado Ahora voy a ser yo el loco Y se ha puesto por en mitad de la carretera Cuando yo iba conduciendo tranquilamente Mi descapotable Adquirido legalmente Porque se lo habían dejado fuera ¿Será posible? Quería cobrar el seguro Claro es que quería cobrar el seguro Y me he hecho a mi la culpa Flipas Flipas Hola Quieto Quizá no te mate Hola colegas Que pelotas tiene este tío Yo también me alegro No muevas ni un músculo Vamos Escucha al amable camarero Y deja de joder Vito Primero Debo pedirte Que tires lentamente Tus armas al suelo Nada de tonterías El camarero tiene el pulgar Más rápido de toda la ciudad ¿Verdad? No estoy armado Vale ¿Y qué haces aquí Vito? No te esperábamos Busco a Joe Bárbaro He oído que tus hombres Lo trajeron aquí Quizá ¿Qué pretendes? Joe y yo no te hemos hecho nada El señor Vinci no piensa lo mismo Quería unas cuantas explicaciones Y Joe se las está dando Y ya que has venido ¿Por qué no te unes a ellos? Vale ¿Y si no quiero? Estas armas dicen que sí quieres Pero calma La vista es maravillosa Bueno Bueno Mierda ¿Qué tal Joe? Esos capullos han ido a mear Genial ¿Pero puedes decirme por qué coño estamos aquí? El viejo cabrón de Vinci no ve lo que pasa delante de sus narices Y cree que se lo puedo explicar Idiota La pareja feliz ya está aquí Bienvenido, Vito ¿Qué está pasando? No tiene motivos para tratarnos así ¿Que no hay motivos? ¿Que no hay motivos? ¡No! Primero el asunto de Leo Luego se arma un follón en la ciudad Los chinos, los negros Todos se pelean como lunáticos Y ahora Esos cabrones amarillos Amenazan con matarme Está todo fuera de control Soy muy viejo para esto Así que me vais a decir ¿Qué diablos pasa aquí? ¡Hola Felco! Soy todo oídos Señor Vinci Mire No sé qué diablos está pasando Créame Felco Lo he explicado Ahora cuando empecemos Cuando empecemos hoy con Saint Seiya Lo voy a explicar todo Pero si se llena esta barrita Hoy llegaríamos al capítulo número 70 Y haríamos un maratón el jueves De full Saint Seiya Pero ahora lo explico mejor Pero básicamente así Lo que pasa que La gente no apoya este contenido Amarillos Ja 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 Y dentro de poco naranjas y rojos soleados Eso no es lo que quiero hoy Ya bueno Ese es su problema Porque nosotros no sabemos nada de esta mierda Pues que pena ¡Hostia! Por fin Tenemos poco tiempo Debemos hacer algo Venga Intentaremos romper la tubería Venga ayúdame Yo solo no puedo Muy bien Uno Dos Tres Uno Dos Tres Otra vez Dos Tres ¡Fapón! Se ve a venir, eh Se veía venir Que esto iba a pasar Pero el juego no me dice Que es lo que Sal del edificio Con Joe Vale, un segundo Que aquí hay otro pavo, eh No sé si este lo conseguiremos matar en modo sigilo Porque yo creo que va a ser la clave Intentar matarlo en modo sigilo ¿Vale, chicos? Bien Bien Bien, 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 bien Arrastrar el cadáver No quiero arrastrar el cadáver Espérate que este es otro, ¿no? Vale, este es otro totalmente diferente Matar en silencio ¡Fapón! ¡Hostia! Pues ha caído, eh Vale, ¿y dónde está nuestro Nuestro colega? ¡Vamos, tú! Vale, estás jodido, eh Perro Estás jodido, eh Ah, vale, espérate Que aquí hay otro Coño, que aquí hay otro Vale, 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 vale Es cine en sigilo Mata en silencio ¿Vale? ¡Hostión! ¡Lleva un arma! ¿Que llevo qué? ¿Que llevo qué? Vale, ¿ahora dónde vamos, puto? Hostia, este está jodido, eh Este está muy jodido Pero no me dice dónde tenemos que ir Están lloviendo italianos Hostia, me han puesto Dios Me han muerto Atravesando las paredes, eh Atravesando el suelo, chavales Acho, qué poco me gusta el sigilo, de verdad O sea, gente Si hay algo que odio en los videojuegos Es el puto sigilo Hostia Pues de aquí tenemos un ascensor Vente para acá Si tenemos un puto ascensor aquí ¡Echo, ven! ¡Retrasado! ¡Que tenemos un puto ascensor! Joder, tío, de verdad Es que te reventaba a ti la cabeza, eh Nunca vas a jugar al Metal Gear Me gustaría jugar al Metal Gear Porque es un juego muy, muy mítico ¿No? Es un juego muy... Muy de puto pro El Metal Gear, la verdad Pero sinceramente El Metal Gear Yo creo que me sacaría Me sacaría un poco de quicio Por mi forma de jugar ¿Vale? Mi forma de jugar Sin lugar a dudas Es mucho más frenética Mi forma de jugar Es mucho más Eh... De ir a saco De jugar Siendo Bueno Con las habilidades ¿Qué coño ha sido Ese ruido Mierda Se soldaron ¿Vale? Lo acabo de bajar a hostias, eh Vale Aquí hay otro pavo Estos son los que hay arriba Y ahora veremos a ver Cómo bajamos de abajo ¿Qué es peor? ¿Misiones de sigilo O sigilo en las misiones? Sigilo en... No Lo peor es ¿Qué coño ha sido Ser mierda? Se soltaron ¡Mia! Vale Lo peor De un juego Es que te obligue Que sé que hay juegos Que lo hacen esto De forma muy, muy especial Pero yo creo que Lo peor de un juego Es que el juego Te obligue A que tenga que ser O a que tengas que jugar De una manera específica Para mí eso es lo peor ¿Sabes? En plan No Esta misión Tienes que hacerla así Porque toca hacerlo así Para mí eso es lo peor Tío Vale Perfecto Se acabó el sigilo Me gusta Joder Me largo de aquí Que te largas de donde Se lo ha cargado Dice Joder Me largo de aquí Sí Ahora 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 te vas a largar Ahora no se escapa Ni Dios Solamente nosotros Si es que sé Por dónde se sale Toma eso Cabrón ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué tengo que tomar? Hola Vale Tira con la cabeza Uf Oye, oye, oye Oye Pero Pero ¿Cómo me dan? Ese Habéis visto La que se acaba De llevar ese ¿No? Asoma ¿Vale? Dios Es que hay Demasiados El ultra instinto No me imagino No me imagino a Davis En una misión Del Metal Gear A ver Al final Es meterse un poco En el mood Una vez que tú Te metes en el mood Del juego Al cual estás jugando Pues ya juegas Acorde al juego Que te sigue jugar Vale Tira con la cabeza Buah Pues no sé Ahora mismo Gente A punto A punto de A punto de morir Y tener que empezar La misión Desde el comienzo No me la puedo jugar ¿Eh? No me la puedo jugar Más Lo que pasa Que no sé Por dónde se sale Tío Va a ser por aquí Adelántate Te cubro Adelántate Y yo te cubro ¿Cómo me vas a adelantar Si me cubres? Te tendrías que adelantar Tú Guardando Vale Cada vez que sale Guardando Me parece increíble ¿Eh? ¿A dónde co... Y acabaré Con tu miseria Vale Y tenemos una Magnum El tema De la Magnum Es Es un sinsentido ¿Eh? Mi arma favorita Del juego Chicos ¿Qué te parece? ¿Eh? Pero claro Claro Si me viene Con un escopetoncio Chicos Si me viene Lo que viene siendo Con un escopetoncio Pues la verdad Es que poco Poco más puedo hacer ¿A dónde co... Te crees que va... Cállate la boca Me cago en todo Has flipado ¿Eh? Yo también Álvaro Dios Lo bueno De la Magnum Es Que si le das De primeras Te lo arrebientas Pero claro El problema Pues que tarda ¿Veis? Tarda mucho Entre disparo Disparo Lo que pasa Que justamente Acaba de fallar Con la escopeta Y esto me va a dar Eh, eh, eh Calma Calma Pues yo me... Sigo hacia abajo ¿No? Debería de ser la salida Ah, que es por ahí La salida Joder Voy Coño Dios Todos los que hay Vale La Magnum 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 Vale, vale, vale Magnum ¡Hostia! Cuidado, cuidado, cuidado Magnum Magnum Dios ¿Cómo va la hija puta Esta, eh? Puah Es que se asoman Y les vuela la cabeza Puah Por favor Me estoy poniendo incluso un poquito cachondo Vamos a recargar la escopeta Por si acaso nos saliera alguno ¿Esto qué es? ¿Mat? ¿Esto qué es? ¡Ey! ¿De dónde ha salido ese pavo? Por cierto Menudo pepinardo Acabo de pillarme, eh Menudo pepinardo Acabo de pillarme Vale, me tengo que pillar también la Thompson Porque de esto no tenemos No tenemos muchas balas Y también tenemos la Grace Goon ¿Vale? Nos pillamos la Thompson Recargamos Ya sabéis que la Thompson Yo creo que es una de las mejores Esta también la vamos a recargar Por si nos van saliendo todavía ¡Hola! ¿Hay alguien más que quiera reventarse? ¡Contra mí! Vale ¿Alguien me explica por dónde es? Por favor Vale Y esta Y este arma Es totalmente nueva Para mí O sea, nunca había visto este arma ¡Hostia! Granadas ¡Hostia! Que nos acaban de dar cuatro granadas Esto ya sabéis lo que significa ¿No? ¡Hola! 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 ¿Hay alguien? ¿No contestáis? Guardando Bueno Bueno Granadita que te llevas Perfecto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 Davies aquí me aporte Tanto para este directo del Cosmos Como para la gran maratón del jueves Te mando un gran abrazo Manito calvo Hombre, te mando un abrazo y te mando un besazo Muchísimas gracias por apoyar este Contenido bro Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí Apoyando, no solo un contenido En específico, sino todo el contenido que tenemos De verdad, mil gracias de corazón Te lo digo, pues chicos Hoy tenemos Hoy nos pasamos el mafia asegurado Y llegamos al capítulo 70 Asegurado Hoy en este stream Se viene Buah, la destrucción En tiempo real, eh Y ahora bro Te voy a dar Tu correspondiente coronita Vale, perfecto Hemos utilizado ya toda la granada Pero yo creo que nos los hemos cargado A todos, eh Gracias Luciano Por pasarme Eh, ¿dónde está el otro? ¿Alguien me puede explicar De dónde se acaba de venir este pavo? ¿Qué? Te dio duro Y tanto que me dio duro, eh Vale, vale, vale Vale, está ahí, eh Está ahí conforme salga muerto Vámonos Vámonos Madre mía Cuánto tiempo ¿Qué pasa, brother? ¿Cómo estás, tío? Pero tío, ¿de dónde siguen? ¿De dónde siguen saliendo esta peña? ¡Dios! ¡Dios santo! De mi vida Y de mi corazón, eh ¡Puah! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira cómo acaban de poner! ¡Mira, mira! ¡Dios! 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 ¡Mamá! Vale Ya sabemos que están como debajo de nosotros, ¿no? ¡Ah, que suben por aquí también! ¡Dios! ¡Dios! Está guapo lo de la destrucción en tiempo real Es algo que mola muchísimo, eh Vale, vamos a recargar Nos vamos a poner la Thompson del tirón ¡Madre de Dios! A ver, tendríamos que bajar ¡Madre de Dios! ¡No, no digo nada, amiguitos! Hoy me está gustando muchísimo, tío Te estás poniendo ciego Parece una película de Delta Force o Los Mercenarios 2 La patata, tío ¡Brother, la patata! ¡Avísame! ¡Avísame! ¡La patata! ¡Hostia puta, bro! Y es que parece una tontería Pero es que ha sido justo en el momento Que me acaba de asomar un pavo O sea, asoma un tipo de estos Justo cuando Has dado la alerta Y claro, me cago por dos Al ver al pavo Y por la alerta, ¿sabes? Vale, queda uno en la parte de arriba Van Vamos, tío ¡Madre de Dios! ¡Muchísimas gracias, tío! ¡Qué pedazo de crack! ¡Eh! Y Álvaro vuelve a recuper... ¡Mueve el culo aquí, Vito! Vuelves a recuperar la primera posición, eh Dios mío ¿Qué misión, tú? Vito, vale Vamos a llevarte al Greco Vale Vamos a llevarte al Greco Creo que necesito un médico Vito Me han jodido bien Creo que necesito un médico Vale Vamos a llevarte al Greco ¡Sal de una puta vez! Soy el Kim Vitero ¡Va a matarnos a todos! Que solo te pedí el coche prestado, tío Se están repitiendo diálogos Tiene varios bugs el juego, sí Ponte cómodo Cuanto más te quejes, peor te sentirás Ponte cómodo Cuanto más te quejes, peor te sentirás C Somos socios, ¿vale? Como siempre Y por estar a punto de morir Recuéstate Antes de que me manches los pantalones de sangre Y te peguen una cuñalada en el pecho C Somos socios, ¿vale? Como siempre Has elegido un mal momento para hacerte gracioso Recuéstate Antes de que me manches los pantalones de sangre Y te peguen una cuñalada en el pecho ¿Qué tal? Has elegido un mal momento para hacerte el gracioso Tío Joder De verdad, chicos Yo Qué decepción O sea, cómo me ha decepcionado el juego, tío Guau El juego Que este Este último capítulo del juego Que hoy lo terminamos Lo voy a titular Lo que pudo ser y no fue Para mí el mafia, ¿eh? ¡Uepa! Lo que pudo ser y no fue Porque yo creo que es un juego Con un potencial de locos Un potencial increíble Y que qué fallos, tío Qué buena historia El tema de la destrucción Me ha sorprendido Gráficamente no está para nada mal Guau, tío Es el encuentro con Tommy Del primer juego Muy fugaz Y encima de todo Eh, no tiene como que nada que ver La historia entre uno y otro No sé, ha sido como muy No sé, muy raro, tío O sea, es como un amor-odio A ver, odio tampoco Pero es como un amor Al juego Porque está bien el juego Pero por otro lado No me termina de No me ha terminado de convencer Ha sido muy raro, tío Ha sido muy raro Lo del Tommy me pareció buena escena Ya que los que jugaron el mazadeo Vieron el primer juego original Te invito a ver la escena original ¿Pero qué más da la escena original? ¿Te ayudo? Ya puedo ¿Qué hago con el dinero? Llévaselo a Bruno Vale Al menos eso estará resuelto Muy buenas tardes ¿Qué te ha pasado? Doctor Me han dado una paliza Y estoy tosiendo sangre ¿Qué os pasa hoy? Ya hay uno de los vuestros aquí ¿Quién? Se llama Antonio Balsamo ¿Tony Balls? ¿Qué le ha pasado? Alguien le ha pegado un tiro muy chungo No creo que pueda volver a caminar ¿Qué? ¿Os sorprende? Tanta sangre Tanta muerte Es el modo de vida que habéis elegido Un día se os acabará la suerte Podríais ser vosotros los siguientes Ya vale de sermones, Doc ¿Puede atender a Joe? Sí Pero tendrá que esperar Mientras juro a Antonio Está bien, doctor Muy bien Pasa Arregla las cosas con Bruno ¿Vale? Y Vito Gracias Claro Mejórate A ver Tremendos factores del doctor Tremendos factores Arregla las cuentas con Bruno Vale chicos Ahora nos queda ya La parte de darle el dinero a Bruno Y una vez que le demos el dinero a Bruno En principio Ya habríamos solucionado Todos los problemas Por así decirlo Obviamente otros problemas son el tema de la mafia A los que le hemos engañado Etcétera, etcétera Pero en principio Los problemas por lo menos actuales Deberían estar prácticamente todos solucionados Veremos a ver ahora Si es que Bruno Quiere algo más Porque a lo mejor le hemos tardado en pagar Que esa es otra Recordar que dijo Que si le tardábamos en pagar mucho tiempo el dinero Tendríamos que pagarle más dinero Del acordado Por lo tanto Si encima ahora le debo pagar aún más Y no tengo más Y se cabrea Ahora también Él puede estar en contra de nosotros Y esto va a ser una auténtica locura Y nos pueden reventar por todas partes También te digo Por todas partes Pero bueno Lo único que podemos hacer nosotros Es ver cómo es el final de este juego Y por supuesto Cuando termine el juego Cuando terminemos absolutamente todo Daré mi conclusión final acerca del mismo Yo creo que Todos los que habéis seguido esta serie Desde el primer capítulo O todos los que habéis estado Por ejemplo en el directo de ayer Y los que habéis estado Durante todo el directo de hoy Yo puedo considerar Y considero De que Os habéis enterado yo un poquito De cuál va a ser mi respuesta O cuál va a ser Lo que os voy a comentar O lo que he comentado Acerca de Lo que opino del juego ¿Vale? Como he dicho que iba a ser el título Lo que pudo ser Y no fue Efectivamente Lo que pudo ser y no fue Y es que es de verdad Tío Qué barbaridad de juego Pudo haber sido Y que por desgracia Pues no ha podido ser Eeeh Acabaste con dos acciones de la familia Y en serio Acabamos así nomás de rositas No No podemos acabar así de rositas Bro Es imposible que acabemos así de rositas Algo más tiene que pasar ¿Vale? Creo que te hypeamos por nuestra culpa No No lo sé No creo Edgar No creo que simplemente sea Un típico hype Por vuestra culpa Y ya está Simplemente yo quizás Me esperaba algo más Por el tema del mundo abierto Y simplemente pues Me ha decepcionado un poco Y sin más O sea no tiene más ¡Eeeh! Putos taxistas Tío Oye ¿Cómo se entra? A ver coño si es por aquí O sea al final No tenéis nada que ver vosotros Al final simplemente pues Es un juego que a mí personalmente pues Me ha decepcionado un poco Ya está No tiene No tiene más Tengo que ver a Bruno ¿Tienes la pasta? Sí Pues pasa Tienes suerte Estábamos a punto de irnos Buenas tardes ¿Tienes mi dinero? ¿O quieres ampliar el plazo? Aquí tienes Ja ja Debo admitir que esto me sorprende Oí que tuvisteis algunas Complicaciones Pues sí Este viejo es un cabrón Me han dicho que Henry ha muerto Lo lamento mucho Isaac Cuéntalo Así que vuestro pequeño negocio salió bien Tienes tu dinero ¿no? Vale, vale Es que ha habido mucho jaleo en la ciudad Los chinos creen que los italianos los han atacado Así que van a por Vinci Hostia La guerra Ahora sí que es verdad que es guerra entre mafias ¿El préstamo que pedisteis tiene algo que ver con eso? Perdona Bruno No es asunto tuyo Vale, gracias Isaac La deuda está saldada No sé ni cómo te llamas Vito ¿Vito qué? Vito Escaleta Ah, Escaleta Conocí a un Escaleta una vez Pero, debo decir Que tú eres mucho mejor pagando tus deudas que él Su pobre esposa tuvo que hacerlo por él Así que tú le prestaste el dinero a mi padre Ja ja Tu padre Ah, de tal palo tal astilla Veo que no lo apruebas Pero yo no le obligué a pedir prestado, ¿verdad? Igual que tampoco te obligué a ti Si necesitas un préstamo Ya sabes dónde estoy Lleva razón, ¿eh? Claro Y ahí lleva razón Último capítulo del game Chicos Se viene Per aspera ad astra Let's motherfucking go Todo estaba mal Y las cosas iban a empeorar Descubriría la verdad tarde o temprano Y entonces Falcone iría por nosotros igual que los chinos y Vinci Al principio no imaginé nada de esto Soñaba con dinero Coches Mujeres Respeto Libertad Supongo que más o menos conseguí todo eso Pero también vino la cárcel El miedo constante Y la sangre de mis amigos Me había librado durante un tiempo Pero mi suerte se acababa Solo era cuestión de tiempo Nuevo diseño Nuevo diseño Ahora vemos los diseños Lo mejor que le podría pasar a Vito es huir de la ciudad Vale, vamos a cambiarnos de ropa A ver si es cierto que tenemos otra ropa El del instituto Roja y camisa La de motero El mono de carreras Cazadora de cuero con camisa Camisa y pantalón Vale, pues vamos a ponernos la cazadora de cuero Con camisa Esta parece nueva Bueno, no lo sé si es nuevo este La verdad Veo un patrón ¿Cómo? Señor Escaleta ¿Quieres subir, por favor? Hola, viejo ¿Qué haces por aquí? Sube al puto coche ya Ahora Hostia, pero este no se había ido de la ciudad Eh, tú eres... Es nuestro amigo El señor Chu Y está con un chino Vale, ¿qué coño pasa? De ti Esto Va de ti Vito La has cagado, pero bien Has provocado una puta guerra No tengo ni idea de qué me hablas No me jodas, chico He olvidado más cosas del negocio Que las que tú jamás aprenderás La mitad de nuestros chicos han muerto La mitad de los del señor Chu también Y los federales no nos dejan descansar Por tu culpa ¿Tu culpa? Óyeme tú Si no fuera por mí Ya estarías criando malvas Me vas a prestar mucha atención Y me vas a hacer caso Vale, vale Lo que hiciste en Chinatown Fue por ese Gilipollas de Henry, ¿no? ¿Sabes para quién trabajaba cuando murió? ¿Cuando lo masacraron? Trabajaba para los federales Era un puto soplón Por eso la gente del señor Chu hizo eso Y por eso los federales andan detrás de Carlos Pero yo no me olvido de mis amigos Cuidaste de mí Y yo cuidé de ti He pedido algunos favores Y te he conseguido la oportunidad de enmendarte Vale, te escucho Te vas a librar de Carlos Nos harás un favor ¿Y si me niego? Morirás Frank y el resto de la comisión te quieren muerto También el señor Chu Para colmo Respondiste por un soplón ¿Crees que Carlos lo va a dejar estar? Eres hombre muerto O sea que cuando lo estaban cortando en trocitos se lo merecía Vamos a los federales Se ha refugiado en su observatorio Sabe que pasa algo Carlos Falcone puede ser muchas cosas Pero no es tonto Vale Para el coche Recuerda Es tu última oportunidad Joder Joder Mata a Carlos Falcone Y llevamos todas las armas Vámonos chicos Mata a Carlos En lo que podría llegar a ser La última misión del juego Si no acabamos con Carlos Todos nos acabarán con nosotros Efectivamente así es O lo acabamos O lo acabamos Es Digamos que es Vida o muerte Muchas gracias Miquel Por ese follow Bienvenido Podríamos decir Decir que es eso Vida O muerte Vale Así que Vamos a por Carlos Sin ningún tipo de miramiento La cosa Es que ya hemos tenido Hemos estado teniendo Varias misiones Complicadas De cara A A este juego Así que veremos a ver Realmente Esta última misión Si es que es la última A ver que tal A ver que pasará Yo estoy hypeado La verdad es que estoy Bastante hypeado Por ver que pasa Y ver como cierra La historia No obstante Cierre como cierra La historia Yo creo que Mi pensamiento No va a cambiar Mucho Con respecto al juego Yo creo que ya He certificado Lo que pienso Acerca del juego Yo creo que ya Lo que he pensado No va a cambiar Porque Por mucho ¿Vale? Por mucho que Que pueda cambiar O por mucho que ahora Digamos Joder Que giro de guion Al final Todo el desarrollo Ya lo hemos realizado ¿Sabes? Y sobre todo Algo que me ha Dolido Mucho Es El encuentro Con Tommy Angelo Del primer juego La forma de matarlo Que ha sido Super rápido No nos han puesto En ningún tipo De contexto Con el primer juego Simplemente En este juego Hemos matado A un random Que ni siquiera Se sabe muy bien Por qué Simplemente Por una misión secundaria Por ser simplemente Unos sicarios Sin saber el motivo Del por qué Y hay muchas cosas Que yo creo Que el juego Podría haber mejorado Para ser Un juego Realmente bueno La gente se cruza Y encima Me echan a mi la culpa O sea Yo voy por mi sitio ¿Vale? Yo voy por mi carretera De repente Se me cruza un pavo Perseguimos vehículo A la fuga Se me cruza un pavo Y la culpa es 10-4 Tiene fallas evidentes Y desequilibrios En el juego Si Podríamos decir que si Podríamos decir que si Se puede disfrutar ¿Vale? Es cierto que se puede disfrutar Los momentos de disparos Así Los momentos frenéticos Molan Por el tema Por el tema Por el tema De la destrucción ¿Vale? El tema de la destrucción En tiempo real De los diferentes De las diferentes cosas Que hemos podido ver Han molado mucho Hola chicos Y escenarios El jefe quiere verte Bien Yo también quiero verlo Una Una cosa Vito Me tienes que dar el arma Vale Toma ¡Dios! Tómala ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Momo mío! ¡Momo mío! ¡Joder! Me está gustando mucho Vine por Saint Seiya Pero me gustó el mafia Claro bro Si Si es normal Que vengáis Por un contenido En específico Porque me habéis encontrado En TikTok Viendo Saint Seiya O cualquier cosa Pero si es que Saint Seiya Lo vamos a ver Chicos Saint Seiya Lo vamos a ver Sin ningún tipo de duda ¿Vale? Y de hecho Lo vamos a ver Prácticamente ya ¿Vale? Dios como van a caer ¿Eh? ¡Ojo! ¡Asoma! ¿Qué? Tío Pero que me mata De dos balas La madre Que me pareó O sea Estaba yo apuntándole Y no me ha dado tiempo Ni siquiera Sacar el arma Ni sacar el arma Me ha dado tiempo ¿Eh? ¡Momo mío! ¡Momo mío! A ver ¿Y si me pongo La 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 Magnum? Esa es La Magnum Yo creo Que para largas distancias Es mejor que Que el rifle este ¿Eh? Que la Thompson ¡Ojo! ¿Cómo? ¿Cómo en mi pueblo Voy por la calzada Y se me cruzan Niñitos tontos Con bici O monopatines El otro día Casi atropello A uno chaval Tío Me baje del coche Y le cayó El correo De su vida Creo que se cagó Los pantalones El mocoso La gente miraba Acojonada Tito ¡Dios! Así Álvaro Así lo hubieras Hecho al chaval ¿Eh? Así tú también Lo hubieras hecho Al chaval También te digo Si se me vuelven A poner en fila De puta madre ¿Eh? Que se me sigan Poniendo en fila Bro Tú también Pero ¿Por qué Se me ponen en fila Los imbéciles? A ver Que por mí Perfecto ¿Eh? Que por mí De putísima madre Mira como los estoy bajando ¿Vale? Perfecto Munición de Magnum Let's go Vale Y ahora vamos A Magnum Porque aquí vamos Tenía que haber sacado El bate del maletero Esa es buena A ver si se asoma A ese pavo Mira Allí hay uno No se va a asomar ¿Verdad? Vale Pues si no se asoma Le reventamos nosotros Hola Coño ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde me han disparado? ¿De dónde me han disparado? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que hora! ¡Granada! ¿Habéis visto la granada que me acabo de comer? Chavales ¿Habéis visto normal la granada que me acabo de merendar? ¿Sin tener hambre? ¡Buah! ¡Hola, Begoña! ¿Tú te vas a morir o qué? ¡Buah! ¡Buah! Les estoy dando par pelo, chavales Les estoy reventando como si no hubiera un mañana ¡Ahora! Ahora, yo creo que ese momento está hecho Para que te maten, ¿sabes? Sin duda, ese momento tiene que estar hecho para que te maten Porque no es normal que subas por ahí, te tiren una granada y... Y explote al momento ¡Mira dónde estaba! ¡Mira dónde está el cerdo! ¡Estaba en el techo! ¡Es que me ponen hasta arriba, tío! ¡Madre de Dios! ¡Cómo me ponen! Vale, un segundo Vamos a recargar todas las armas que tengamos ¡Ahí está! ¡Campero tenía que ser! A lo que a los duty, eh Vale, recogemos todas las municiones Esa me la sabía ¡Hostias! 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 ¡Dios, Dios, Dios! Espérate, espérate, espérate Esto se puso muy Dark Soul Lluvia de hostias Gente, ¿vosotros creéis que el final de este juego está teniendo sentido, chicos? El final de este juego El final de este juego está teniendo algún tipo de sentido, bro Vale, vamos a esperar que se nos... Que se nos recupere... Un poquito la vida Ahí está Estoy por entrar al juego ¿Cómo? Solo hay que acabarlos No, no Si la teoría está clara, bro ¿Cómo está vivo? ¿Cómo está vivo? ¿Cómo está vivo? Estaba detrás de ti No, no, no No estaba detrás de ti No estaba... O sea, no estaba detrás de mí, bro Estaba... Era de los que... De los que yo le había disparado Que no se había muerto Vale, la Magnum es increíble, ¿eh? Vale, vamos a recargar esta Si yo creo que hasta se había caído al suelo Y de repente volvió a resucitar, ¿sabes? Vamos a recargar, ¿sabes? Vale Tío, qué pesados, tío De verdad, tío Es que me dan ganas De no... De no verse un sella, tío Se ha hecho qué pesados De verdad Cojones Le quitáis a uno las ganas De hacer las cosas, ¿eh? Vale La vida que me quitan, ¿sabes? Vale, la granadita Coño, que me reviento a mí mismo, tú ¿Saldrán? Efectivamente Vienen a por mí Perfecto Falta uno más, ¿eh? O sea, que hay que ir con cuidado Es que tengo que hacerlo todo yo Qué barbaridad lo que acaba de pasar Aquí sí se hace notar El hardcore Ya, tío Ya Qué locura, ¿eh? Vale Vale, queda uno solo Y el que queda con la magnum Chicos Perfecto Y pensar que tu punto fuerte Es ir a saco Bro Pero estáis viendo Lo que me está Haciendo el juego Estáis viendo literalmente Que el juego Los troleos que me hace Vale Estos no se van a levantar, ¿no? Hola, Dani Estos no se van a levantar Esos no se van a levantar, ¿verdad? Esos dos tampoco Y estos dos tampoco Ese tampoco se levanta Ese Y ese tampoco Ese tampoco se levanta Ah, que está vivo ¡Mira! Si me llega a matar eso Me cago en la puta ¿Habéis visto que me ha disparado La metralleta Cuando se ha quedado al suelo La metralleta en el suelo ¿Me ha disparado? ¿La metralleta sola? Tío, pero ¿En serio? ¿Lo habéis visto, no? ¿Qué va? ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? Que si me llega a matar Si me llega a matar eso, ¿eh? A ver Se supone que tienen que Que tienen que venir por ahí, ¿eh? Vale, vamos a recargar esta Que esta es muy buena A ver Vale ¡No! ¡Uf! 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 Voy a recuperar vida, ¿eh? ¡Casi! Voy a recuperar vida, ¿eh? ¿Eso es alguien? Vale La Magnum Es que quitan mucha vida Vale Perfecto Sentado Buah Tarda mucho en disparar la Magnum ¡Dale ban! ¡Dale ban! ¿A quién hay que darle ban, chicos? ¿Es que alguien ha hecho un spoiler? Vale Fuera ¿En serio hay gente haciendo spoiler Del final del juego, tío? ¿En serio? Han ¿Puedes echarte un vistazo A ver si alguien ha hecho un spoiler, tío? Que no quiero mirar el chat Hasta que no Se banee Al que haya podido hacer Un spoiler, tío Baneado Vale, perfecto, tío Perfecto Hostia Como tenga que empezar Desde el principio Ah, vale Ah, bueno Ah, bueno, eh Dios Madre mía Chicos El spoiler Es que estoy pensando todavía en el spoiler El spoiler El spoiler que ha hecho El gilipollas ese Que haya entrado Era muy importante Madre mía Madre mía Madre de Dios Suficiente para banearle No, no Que está perfecto, eh O sea Que me parece bien Que lo hayas baneado Que me parece súper bien Que lo hayas baneado Porque No puedo permitir Que nadie Venga aquí A joderme la experiencia A mí Ni a nadie Que esté en el chat Disfrutando de este juego ¿Vale? Buah, la magnum Para dar en la cabeza Tío Vale, a ver Buah, qué mierda de arma Esta, tío Esta es mejor, eh Y la magnum Uf Si le metes en la cabeza Gente idiota y siempre No, ya, ya Pero yo sigo sin entender Cómo alguien Puede ir A hacerle un spoiler Acaso De hecho Otra persona A ver si sale Si lo reventamos Ya de una Tío Vale Perfecto Vámonos Podríamos ir Con la escopeta Si nos sale Alguno Coño Qué mal rollo Esto, ¿no? Tío Mira que lo he dicho Vale Vale, por si nos saliera Alguno ¿Sabes? Tío ¿De dónde coño salen? Pro Era un spoiler Del final Vale, vale Vale, vale Buah Por favor Me recuerda A la escena De Del museo De Tommy Buah Es que misión Más guapa Fue esa también Esa misión También fue Gostier Ojo Mira Quien ha venido Qué guapo Qué insulto ¿Qué te han contado Vito? Que si me matas Estás perdonado ¿Crees que vas a irte De rositas Después de todo Lo que has hecho? Los imbéciles Como tú No tienen en cuenta Los detalles Pero Joe Si lo entiende ¿Verdad, Joe? ¿Qué coño es esto? Podría preguntarte Lo mismo Qué curiosa Es la lealtad ¿Eh? En este negocio La amistad no existe ¿No te lo explicó Tu viejo amigo Leo Mientras le chupabas La polla en Chirona? No eres más Que un puto títere Vito Siempre lo has sido ¿Cuánto vas a entender? Joe Tienes que confiar en mí ¿Crees que me importan Los federales O esos viejos cabrones De la comisión? Te están utilizando Igual que te utilizó Clemente Igual que yo te utilicé Lo mismo que te utilizó Ese traidor de Henry Respondiste por esa mierda Lo metiste en mi casa Y ahora gilipollas Vas a pagarlo caro Adelante Ve Si vas a disparar Hazlo ya ¿A qué esperas? Vito Carguémonos Ese capullo Recuerda lo que hablamos Joe Vas a echarlo a perder Ya Dos Ya ¡Vuelto! Ya voy Esto ya me cuadra más Esto ya me cuadra Creo que allí hay uno ¿Eh? Idiotas No tenéis Ninguna posibilidad No podéis ¿Vale? ¿Dónde está? Le acaban de disparar A Joe Pero creo que no le han hecho nada ¿Eh? Ya está bien Joder Son solo dos Joder Buena Joe Echaba de menos esto Si me vas a echar de menos Ya verás Como me vas a echar de menos Falta ese de ahí ¿Eh? Allí hay uno Sal ratita Sal ratita Buah Y acabo de recoger Granadas ¿Eh? Y corte en molotov Ojo No lo sabes hacer mejor Tío pero ¿A dónde está disparando? ¿A dónde coño está disparando Mi colegui? ¿Qué está haciendo? No entiendo nada ¿Eh? ¿Eh? Oye ¿Alguien me explica Qué está pasando aquí ¿O qué? Yo creo que simplemente Tengo que ir al centro Ahora ¿Eh? ¿Qué hace? Tío Tío, esto se ha bugueado Esto se ha bugueado Es porque queda uno Es porque queda uno Es porque queda uno ¿Qué? Sal de tu agujero Sal de tu agujero Puta rata Me gustaría que saliera De su agujero La verdad Mira esto Mira esto Mira esto ¿Qué hacía ahí? ¡Qué fuerte! ¿Sabes una cosa, Carlos? No se veía nada Me he tirado los últimos Diez años matando gente Maté por mi país Maté por mi familia Maté a todos Los que se interpusieron Pero esta vez Es por mí ¿Qué? Hijo de puta Dios Joder, espero que sepas Lo que haces Dios Tranquilo Todo va bien Ya verás Y... ¿Qué te estaba diciendo antes? Nada Me había propuesto algo Eso es todo Sí, lo suponía ¿Qué tipo de propuesta? Mamá mía Quería que te matase Me dijo que me nombraría capo Y que tendría a mi gente Ya sabes Todo aquello que siempre he querido ¿Sí? ¿Y por qué coño no lo has hecho? ¿Recuerdas que me debes cinco pavos? Vale, pero supongo que ya Salir de esta zona No tiene dificultad ninguna En principio ¿Qué coño es esto? No pasa nada Ya está Hecho Muy bien Esto habrá que celebrarlo Venga Vamos al burdel Vale, vamos Acompáñame, Vito Tenemos que tratar otros asuntos Muy bien Allí nos vemos Allí nos vemos ¡Oh! ¡Oh! Que no nos vamos a ver ¿Eh? Vale ¿Cuál es el secreto? Eh... ¿Qué coño ocurre? ¿A dónde llevan a Joe? Lo siento Joe no era parte del trato Pero se lo llevan Lo van a reventar Tú Hostia, que decepción Hostia, que decepción De juego, tío Hostia, que decepción, hermano No, tío Chicos Totalmente decepcionado Totalmente decepcionado Con el final Del Mafia 2, tú Mamá Mamá